Catástrofe global me convertí en el árbol del mundo 526 auge. El aura alrededor de la reina de hielo Catleen aumentaba constantemente y, finalmente, en cierto momento, rompió los límites de los semidioses y alcanzó el nivel de un dios verdadero. Para ser honesto, aunque habían obtenido la formación del castigo celestial hace mucho tiempo, también sabían que después de que la formación del castigo celestial explotara con toda su fuerza, teóricamente podría alcanzar tal poder. Pero la teoría es teoría, y cuando esta escena se desarrolló ante sus ojos, Blue todavía estaba extremadamente conmocionado. Sin embargo, como persona involucrada, Catleen no estaba de humor para sentir este tipo de poder. Ella era sólo una potencia de décimo nivel y había una brecha cualitativa entre ella y el nivel del dios verdadero. Aunque este poder le permitió entrar en el umbral de un dios verdadero, también sintió que la fuerza violenta en todo su cuerpo la destrozaba. Entonces Caterine no se atrevió a demorarse en absoluto e inmediatamente usó el movimiento de formación de batalla que venía con Eaven Lipunisment Array, la divina lanza de la destrucción. De repente, la luz se condensó en su mano y la energía aterradora se reunió gradualmente en una lanza de luz de más de diez metros de largo bajo la bendición de la formación de batalla. En el momento en que se formó la lanza ligera, los hombres fuertes de fuera del territorio que cargaban hacia la formación de batalla sintieron escalofríos en todo el cuerpo. ¿Qué tipo de formación de batalla es ésta? ¿Cómo puede realizar un ataque tan aterrador? Este es un ataque al nivel de un dios verdadero. No se puede bloquear. Yo no puedo bloquearlo en absoluto. Inmediatamente, los rostros de esos diez niveles de forasteros se volvieron extremadamente feos, y algunos incluso comenzaron a huir directamente. Sólo aquellos en el nivel de dios verdadero pueden mantener cierta compostura, porque este es un ataque formado por la formación de batalla condensada, no la llegada de un dios verdadero. Si reciben un golpe fuerte, aunque resultarán gravemente heridos, no morirán. Pero igualmente nadie está dispuesto a resistir este tipo de ataques. Por lo tanto, estos poderosos extranjeros de repente se volvieron caóticos. Pero la reina de Hielo no les dio tiempo a estos forasteros para reaccionar. En el momento en que la lanza divina de la destrucción se condensó y tomó forma, fue lanzada directamente. La aterradora lanza de luz salió disparada, y lo que Caterina eligió no fueron los hombres fuertes del nivel de semidioses, sino los hombres fuertes más débiles del décimo nivel. Lo que quiere, por supuesto, es matar de un solo golpe sin sorpresas. El rostro del extranjero encerrado cambió drásticamente en un instante. En un instante, se convirtió en un rock dorado y huyó hacia el espacio exterior como un rayo dorado. Y en el proceso, siguió cambiando de dirección, intentando esquivar el golpe. Sin embargo, dado que la lanza divina de la destrucción puede usarse como el movimiento definitivo de la formación del castigo celestial, no es tan fácil de esquivar. Lleva el poder mental del atacante como guía y no existe el desvío. Incluso si se desvía, puede redirigirse como un misil de seguimiento. Lo que es más importante es que la velocidad de esta lanza de luz es lo suficientemente rápida y realmente alcanza la velocidad de la luz. A menos que sea un verdadero dios verdadero, es imposible evitar tal velocidad. Auge. Casi en el siguiente segundo, esta lanza ligera golpeó al rock dorado. En este momento, el rock dorado también tenía luces de colores parpadeando en su cuerpo. Esos son varios elementos que salvan vidas, algunos de los cuales pueden resistir los ataques de poderosos semidioses. No es exagerado decir que con estos elementos confidenciales y su velocidad exagerada, incluso si es el objetivo de un semidios poderoso, es muy probable que escape. Pero frente a la lanza divina de la destrucción, estos objetos que salvan vidas tuvieron poco efecto. Fueron penetrados uno por uno. Luego, la lanza de luz penetró en su cuerpo y la energía contenida en ella explotó por completo en el momento siguiente. AUGE. Se levantó una enorme nube en forma de hongo, y las nubes en un radio de cientos de kilómetros se evaporaron instantáneamente y la aterradora onda de choque afectó el espacio aéreo de miles de kilómetros. Si esta explosión fuera en tierra, fácilmente podría destruir cualquier ciudad. Esta es también la razón por la que IFN intercepta a estos poderosos extranjeros en el aire. De lo contrario, cuando lleguen a la batalla terrestre, incluso si ganan, al final no muchas ciudades podrán sobrevivir. Por supuesto, no fue sólo Caterine quien lanzó el ataque en ese momento. Las otras dos formaciones de castigo celestial también usaron la lanza divina de la destrucción para atacar. Por lo tanto, en este momento, tres expertos de décimo nivel murieron inmediatamente. Al mirar esta escena, sin mencionar a las personas poderosas de fuera del territorio, incluso los maestros de las áreas restringidas sintieron un poco de escalofrío en sus corazones. Después de todo, sólo están en el nivel 10. Pero lo bueno es que ahora están del lado terrestre. Y para no perjudicar sus propios intereses, ahora pueden decir que van a por todas. Después de lanzar la primera lanza divina de la destrucción, Caterine inmediatamente movilizó el poder de la formación de batalla nuevamente y continuó reuniendo la segunda lanza divina de la destrucción. Pero, ¿cómo pudieron esos forasteros fuertes ver cómo masacraban a sus enemigos y no estaban desprevenidos? Venid a mí y formad una formación de defensa contra la ballena negra. Yo la llevaré. El cíclope gritó y, al mismo tiempo, su único ojo emitió una luz brillante. Es uno de los pocos semidioses fuertes de este equipo que lleva un artefacto. Con el artefacto en la mano, en teoría, puede resistir el ataque de un poderoso dios verdadero. La formación de defensa de la ballena negra que mencionó es una formación de defensa universal en el universo. Aunque el poder defensivo de esta formación de batalla no es muy bueno, es simple y muy popular, por lo que la mayoría de los jugadores fuertes en el campo pueden hacerlo. Mientras gritaba, un grupo de hombres fuertes cercanos se reunieron de inmediato, y aquellos que sabían cómo usar la formación de defensa de la ballena negra la usaron de inmediato. Y aquellos que no entendieron tan bien fueron protegidos detrás de la formación por los cíclopes. Por supuesto, el cíclope no es tan bondadoso, sino porque hay mucha gente y hay fuerza. Cuanta más gente se acerque, mejor será la próxima batalla. Los cíclopes acababan de formar una formación de defensa de ballenas negras cuando la nueva lanza de destrucción los bombardeó. Auge. La lanza divina de la destrucción era como un pilar de luz que se elevaba hacia el cielo, chocando contra el cielo y la ballena negra que acababa de condensarse. De repente, una aterradora onda de choque se extendió en todas direcciones. A pesar de que la batalla tuvo lugar a decenas de miles de metros en el aire, un terrible tornado se desarrolló bajo tierra, con innumerables árboles rotos y arena, piedra y tierra volando por todas partes. Cuando la energía se disitó, todos pudieron ver que la ballena negra había sido atravesada por un agujero. Es sólo que este agujero se está curando rápidamente, y los hombres fuertes de décimo nivel que están dentro sólo resultan levemente heridos en la situación en la que la formación de batalla dispersa el daño, lo que no tiene mucho impacto en su poder de combate. Jaja, espera. Mátalos y aplástalos. Una sonrisa siniestra apareció en la comisura de la boca del cíclope. La formación de batalla que él dirigió directamente se apresuró. Al ver esta escena, Blue no pudo evitar suspirar levemente, lo cual fue un poco inesperado. La conclusión es que hay demasiadas personas poderosas de fuera de la región. Pero están mentalmente preparados para ello. Entonces Blue dio un paso adelante y también entró en la formación del castigo celestial. No sólo eso, también apareció una pequeña bandera en su mano. La bandera se hinchó con la tormenta y al instante adquirió cientos de metros de ancho. Este es el artefacto que le dedicó antes a Yefen, la bandera de Hades. Cuando Blue entró en la formación del castigo celestial, el aura de su cuerpo también comenzó a elevarse, aumentando de manera constante. Debes saber que Blue era originalmente una potencia de nivel semidios. Con el apoyo de la formación de batalla, rápidamente alcanzó el borde de un dios verdadero. Y sin muchos obstáculos, simplemente cruzaron. Sí, las fluctuaciones de energía en el cuerpo de Blue en este momento también han alcanzado el nivel de un dios verdadero. Y el aura es mucho más fuerte que la de la reina de hielo Katarine, que acaba de cruzar la línea. No sólo eso, en ese momento, Blue sostenía el artefacto, la bandera de Hades. Incluso si hubiera sostenido el artefacto antes, no podría liberar completamente su poder. Pero ahora es diferente. Con la inyección de energía creciente, toda la bandera de Hades brilla con una luz negra y su poder explota por completo. Y toda la energía del artefacto fue inyectada en la formación del castigo celestial a través de las manos de Blue. De repente, las auras de los miembros de la formación castigo celestial volvieron a surgir. Originalmente, la mayoría de los miembros estaban sólo en el séptimo nivel. Incluso con la bendición de la formación del castigo celestial, sólo podían alcanzar el octavo nivel como máximo. Pero en este momento, con la doble bendición de la gran formación y el artefacto, su reino se elevó repentinamente a otro nivel, alcanzando la etapa inicial del noveno nivel. Este aumento es bastante exagerado. De hecho, es imposible que las formaciones ordinarias sufran tales cambios, incluso si están bendecidas con artefactos. Sólo la formación del castigo celestial, la formación de batalla más avanzada, puede hacer esto. La razón es, naturalmente, muy sencilla. La corte celestial era muy poderosa en aquel entonces y muchos semidioses poderosos poseían armas divinas. Por lo tanto, al construir la formación del castigo celestial, esta bonificación naturalmente se tomaría en consideración. Auge. Mientras Lu bendicía la formación del castigo celestial, Catleen tampoco estaba inactiva. La luz se condensó en su mano y apareció otra lanza divina de destrucción. Además, la lanza divina de la destrucción que se condensó esta vez, además de las olas de destrucción, también llevaba el aura fría y maligna de la muerte del Hades. Cuando la lanza divina de la destrucción se convirtió en una corriente de luz y salió disparada, casi instantáneamente, golpeó a la ballena negra reunida por los hombres fuertes de fuera del territorio. Auge. En el cielo, se escuchó una vez más el sonido del cielo y la tierra rompiéndose. Cuando la aterradora tormenta de energía se disitó, todos pudieron ver que la ballena negra había sido atravesada por un enorme agujero. Aunque el agujero se está recuperando rápidamente, todos pueden encontrar claramente que la velocidad de recuperación obviamente se ha ralentizado en comparación con la última vez. Más importante aún, los hombres fuertes de la formación defensiva de la ballena negra no resultaron gravemente heridos esta vez. Aunque sus heridas aún no eran graves, esta vez se debió a la adición del poder mortal de la bandera de Hades. A excepción del cíclope, que podía confiar en artefactos para resistir, todas las heridas de los demás tenían una sensación de muerte. Mata y pelea rápido. Gritó el cíclope en voz alta. El resto de la gente entiende naturalmente esta verdad, porque con este poder de la muerte, cuanto más se prolongue, peor será para ellos. Sólo resolviendo la batalla rápidamente podrán tener tiempo para curar sus heridas. En ese momento, la distancia entre los dos lados era cercana a los 100 kilómetros. Para los expertos de su nivel, esta distancia no era una exageración. Auge. Las dos formaciones de batalla chocaron instantáneamente. La formación de defensa de la ballena negra parece muy poderosa y dominante, e incluso después de formar la formación, puede transformarse en una ballena negra. La formación del castigo celestial del otro lado es sólo una máscara de luz circular. Sin embargo, cuando los dos chocan, todos entienden lo que significa ser dorado y jade por fuera, pero arruinado por dentro. La cabeza de Shuangin quedó abollada en más de la mitad en un instante. Por otro lado, al observar la formación del castigo celestial, el escudo de luz ordinario nos movió en absoluto. Y mientras todos impulsaban la formación de batalla, la máscara de luz era como una piedra de molino, aplastando constantemente a la ballena negra. Según esta tendencia, se estima que la formación de defensa de la ballena negra colapsará por completo en menos de 10 minutos. Cuando el cíclope y otros sintieron esta escena, sus expresiones cambiaron instantáneamente. Aunque antes habían sentido que había una brecha entre las dos formaciones de batalla, nunca esperaron que la brecha fuera tan grande. Ya sabes, si se suprime la formación de batalla de un grupo, entonces la bonificación de la formación de batalla para él se debilitará. En este momento, todos pueden sentir claramente que el poder que se les agregó se ha reducido en al menos un 30%. Y a medida que pasa el tiempo, la formación de batalla continúa erosionándose y esta bonificación seguirá disminuyendo. Al ver esta escena, ¿cómo podrían estos poderosos extranjeros quedarse quietos? Matar. Los cíclopes gritaron y se apresuraron hacia adelante, matando a Blue y a los demás. A medida que los dos bandos chocan, el enredo entre las dos formaciones de batalla se hará más profundo. En este caso, el lado represor se volverá más incómodo. En este momento, las bendiciones recibidas por los poderosos forasteros como Kiklops se redujeron directamente al 50%. Pero no podían hacer nada al respecto. Simplemente no podían esperar más. Frente al amenazador Cíclope, Blue no dijo nada, solo tomó la bandera de Hades y la enfrentó. Auge. Mientras ondeaba la bandera, rodaba una niebla negra y el aterrador poder de la muerte envolvió al Cíclope. Al ver esta escena, los ojos del Cíclope brillaron intensamente. El artefacto que sostenía era un globo ocular de metal, que estaba escondido dentro del ojo e integrado con la pupila. En ese momento, bajo el empujón, de repente se disparó una luz azul. Retumbar. El poder de los dos artefactos chocó y de repente estalló una ola de aterradoras fluctuaciones de energía. Todos los hombres fuertes cerca del lugar donde los dos estaban peleando inmediatamente se escondieron lejos, por temor a verse involucrados. Pero este estancamiento no duró mucho. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro del Cíclope cambió drásticamente. Porque fue reprimido y completamente reprimido. Esta no es una brecha en los artefactos entre los dos lados, sino una gran brecha en el ámbito. Después de todo, la fuerza de Blue aumentó directamente al nivel de un dios verdadero simplemente confiando en la formación del castigo celestial. Incluso contando el aumento de artefactos, Kiklops apenas ha alcanzado este umbral en el mejor de los casos. Por lo tanto, la diferencia entre los dos no es una pequeña diferencia, sino una diferencia entre un artefacto. «¡Ven y ayúdame!» gritó el Cíclope con urgencia. Los otros hombres fuertes fuera del territorio naturalmente entendieron que no podían permitir que nada le pasara al Cíclope, por lo que un hombre fuerte en el nivel de semidios en la formación de batalla vino inmediatamente a ayudar. Sólo estos poderosos semidioses, después de recibir la amplificación de la formación de batalla, pueden resistir el poder del artefacto. Por supuesto, un semidios fuerte definitivamente no era suficiente. Uno tras otro, los semidioses fuertes tomaron medidas. Al final, los otros cuatro semidioses fuertes corrieron al rescate. Con la fuerza combinada de cinco personas, apenas pudieron resistirlo. La ofensiva azul. En ese momento, el resto del campo de batalla también estaba en combate a gran escala. Con su propia fuerza, Blue pudo contener a las cinco personas más fuertes de este grupo de potencias extraterrestres. Hay un total de 33 hombres fuertes extraterritoriales que vinieron a atacar aquí. En otras palabras, todavía quedan 28 hombres fuertes extraterritoriales de décimo nivel. Sólo el azul contuvo a las cinco personas más fuertes, y los 28 expertos restantes del décimo nivel fueron en realidad muy fáciles de combatir. Aunque estas potencias de décimo nivel han sido bendecidas por la formación de batalla, su fuerza ha mejorado enormemente. Pero debido a que su formación de defensa de ballena negra fue completamente suprimida, esta bonificación en realidad tuvo un gran descuento. Entre estas potencias del décimo nivel, sólo aquellos en la cima del décimo nivel pueden alcanzar el estado de semidios con la bendición de la formación de batalla. Después de todo, cuanto más alto es el reino, más difícil es mejorar. Entre estas potencias del décimo nivel, sólo la mitad, es decir, 14 personas, han alcanzado la cima del décimo nivel. Aunque el resto tiene un pequeño nivel de mejora, todavía se encuentran en el décimo nivel. Ante esta situación, la reina de hielo Catalina, que había sido elevada al umbral de un verdadero dios, inmediatamente tomó medidas. Con toda su fuerza, contuvo directamente a diez expertos extraterrestres cuyo poder había aumentado al nivel de los semidioses. Los cuatro restantes están controlados directamente por los expertos de octavo nivel bajo el mando del maestro del área restringida. Estos expertos de octavo nivel están todos en el nivel máximo del octavo nivel. En este momento, apenas han alcanzado el décimo nivel después de recibir el doble bono de la formación del castigo celestial Yadeski. Aunque se enfrentaba a un semidios fuerte, estaba completamente derrotado. Pero hay una formación de batalla que puede compartir el daño por ellos, y hay cosas como el fruto de la vida, por lo que definitivamente no podrán morir por un tiempo. Y después de aumentarlos hasta el punto en que los hombres fuertes de nivel semidios estén contenidos, los catorce hombres fuertes restantes del décimo nivel serán fáciles de combatir. Después de todo, lo que estaban a punto de enfrentar eran las otras noventa y cuatro personas que formaron la formación del castigo celestial. Aunque estas noventa y cuatro personas, con la doble bendición de formaciones y artefactos, apenas podían alcanzar el noveno nivel, todavía había una gran brecha entre ellos y el décimo nivel. Pero esta brecha no es irreparable, especialmente en esta situación de seis contra uno. AUGE. Un ser humano fuerte, o con la espada en su mano, corrió hacia el hombre fuerte extranjero frente a él sin miedo. Aunque en un abrir y cerrar de ojos fue arrastrado por el mazo en la mano del oponente, también dejó una herida de varios metros de largo en el cuerpo del oponente. Tal herida puede ser sólo una herida menor para un hombre fuerte de fuera del mundo que mide cientos de metros de altura, pero después de todo puede lastimarlo, ¿verdad? Por supuesto, el precio que paga este ser humano fuerte es sin duda mayor. En circunstancias normales, la mitad de los huesos de su cuerpo se romperían después de tal golpe. Pero en este momento, las runas de batalla en su cuerpo seguían parpadeando, y la fuerza aterradora y el poder violento de las reglas se transfirieron constantemente a otros compañeros para compartir el daño por igual. Al final, su mano izquierda que resistió el pesado martillo sólo sufrió una fractura. Aunque tales heridas no son menores, en el séptimo nivel, pueden suprimirse temporalmente y no afectarán la batalla. Así que inmediatamente tomó el cuchillo grande y se apresuró a regresar. Durante este proceso, los otros cinco compañeros sitiadores ya se habían dejado cinco heridas entre sí. Especialmente el azor mutado, cuyo pico afilado arrancó directamente el cuerpo del oponente, dejando un gran trozo de carne y sangre. Por lo tanto, en la segunda ronda de enfrentamiento, las heridas de este hombre fuerte extraterrestre fueron un poco más graves que las del hombre fuerte humano. Este es el poder de la formación de batalla. El séptimo nivel y el décimo nivel eran originalmente la diferencia entre el cielo y la tierra, pero debido a la existencia de la formación de batalla, se construyó un puente sobre este abismo originalmente insuperable. Dejemos que el lado más débil tenga el capital para luchar por sus vidas. ¡Bum, bum, bum! Los dos bandos lucharon a una velocidad extremadamente rápida, con más de una docena de rondas pasando en un abrir y cerrar de ojos. El hombre fuerte de fuera del territorio que sostenía un pesado martillo le dio una sensación escalofriante. Porque cuanto más lo golpeaban, peor se sentía. Su tasa de lesiones fue obviamente más rápida que la de los seis expertos de séptimo nivel contra los que estaba luchando. Lo que es más importante es que estas personas frente a ellos no parecen tener miedo a la muerte en absoluto, y lo único que usan es intercambiar heridas por heridas. Este método de lucha es extremadamente peligroso. Si la lucha continúa así, la vida o la muerte probablemente se determinarán en menos de un minuto. Y estimó que la posibilidad de su muerte era altísima. Pensando en esto, se mostró un poco reacio a darse por vencido, y su técnica de martilleo originalmente rápida y violenta comenzó a disminuir y pasó directamente de la ofensiva a la defensiva. Al mismo tiempo, planean retirarse gradualmente de la línea del frente hacia la retaguardia del campo de batalla. Al ver esta escena, el hombre fuerte de raza humana que sostenía una gran espada levantó una sonrisa en sus labios y miró a los compañeros que lo rodeaban que lo estaban atacando. En un instante, estos seis hombres fuertes, ya fueran seres humanos, hombres fuertes del área restringida o animales mutantes, se abalanzaron entre sí al unísono y lanzaron un golpe mortal. Esta es también una de las tácticas que han entrenado en los últimos meses. Un montón de locos. Al ver esta escena, el hombre fuerte de fuera del territorio que sostenía un martillo gigante no pudo evitar maldecir. Sabía que si a estas seis personas se les permitía luchar con uñas y dientes, probablemente estaría condenado. En esta situación, también se sintió feroz en su corazón, y el poder aterrador de las reglas surgió y bendijo el martillo gigante. No sólo eso, la proyección del cielo y la tierra internos también se superpuso por completo a él. Este es su movimiento desesperado. En circunstancias normales, sin mencionar a estos expertos de séptimo nivel, incluso los expertos de décimo nivel del mismo nivel resultarían gravemente heridos y morirían si fueran golpeados con fuerza desde el frente. Auge. Un gran rugido sonó en el cielo. La colisión entre los siete hombres fuertes sólo duró un momento antes de que se separaran repentinamente. El ser humano fuerte que sostenía una espada gigante, su brazo derecho y la mitad de su cuerpo casi se convirtieron en carne. El pico más partido del azor mutado se rompió directamente, su cabeza estaba abollada y sus alas estaban rotas. Los dos eran poderosos martillos gigantes y eran los objetivos clave de los ataques. Después de soportar de frente el movimiento asesino del oponente, casi instantáneamente entraron en un estado de lesiones graves y muerte. Si no hubiera sido por ellos, quienes habían sido bendecidos en la etapa inicial del noveno nivel, y la formación del castigo celestial continuó transfiriendo daño a otros miembros, ayudándolos a soportar la mayor parte del daño, habrían muerto en el acto. A. Un grupo de tipos que no saben cómo vivir o morir. El extranjero fuerte que sostenía un martillo gigante maldijo. En este encuentro frontal, cuatro grandes agujeros aparecieron instantáneamente en su cuerpo y entró directamente en un estado de lesión grave. Pero en su opinión todo valió la pena. Era imposible que el humano y el azor mutado sobrevivieran. Los cuatro hombres fuertes restantes, incluso si no fueron atacados directamente por él, sufrieron heridas graves. Aunque también resultó gravemente herido, en esta situación era más fácil escapar. Pero al momento siguiente, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. La raza humana que sostiene una gran espada en sus manos tiene un cuerpo que está a punto de convertirse en carne. Ya sean vasos sanguíneos, músculos o incluso huesos, se están remodelando rápidamente. Después de sólo un segundo, él, que estaba gravemente herido y agonizante, estaba fuera de peligro. En el segundo segundo, la carne y la sangre del cuerpo habían vuelto a su forma aproximada. En el tercer segundo, el brazo torcido del oponente se enderezó nuevamente y agarró la espada con fuerza. El aura débil en su cuerpo comenzó a aumentar constantemente en el cuarto segundo. En el quinto segundo, el hombre fuerte de raza humana que sostenía una espada gigante corrió hacia él nuevamente. Incluso podía sentir la vigorosa vitalidad que emanaba de la otra parte. Al mirar la escena frente a él, este experto en martillos gigantes sólo tenía una frase flotando en su mente. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, esta escena frente a él es un hecho objetivo, por mucho que este extranjero no lo crea. Al ver al oponente correr hacia él, la potencia extraterrestre inconscientemente levantó el martillo gigante en su mano y lo golpeó. Pero en ese momento ya estaba gravemente herido. En esta situación, el poder de este golpe es mucho más débil que al principio. Auge. El martillo gigante y la espada chocaron entre sí. Sin embargo, esta vez, la fuerte raza humana no fue arrastrada por el martillo. Sólo retrocedió cientos de metros y estabilizó su figura. Esta distancia, para su nivel, era casi cercana entre sí. La fuerte raza humana lo esquivó y corrió de nuevo, levantó el gran cuchillo que tenía en la mano y lanzó otro ataque. No sólo él, sino que las otras potencias terrestres sitiadoras también se apresuraron en este momento. Frente a esta escena, esta potencia extranjera sólo tenía desesperación en sus ojos. Tres segundos después, un enorme cadáver comenzó a caer. Las reglas de este mundo también comenzaron a flutuar violentamente. Este es el impacto de las reglas causado por la resonancia del mundo interior y las reglas de este mundo cuando cae el hombre fuerte del décimo nivel. Esto se debe a que hay dos formaciones de batalla que lo reprimen. De lo contrario, normalmente, la muerte de una potencia de décimo nivel sería suficiente para provocar un gran cambio en el mundo entero. Sin embargo, este no es un caso aislado. La caída del hombre fuerte del martillo gigante es sólo el comienzo. Con la caída del primer hombre fuerte, el segundo, tercero y tercero y en sólo diez segundos, cayeron cinco guerreros extranjeros fuertes con defensas relativamente débiles. Esta escena cambió directamente las expresiones de los otros hombres fuertes fuera del territorio. Cualquiera que no sea estúpido sabe lo que sucederá después. Con la muerte de cinco hombres fuertes de fuera del territorio, significa que al menos treinta hombres fuertes han sido liberados del campamento humano. Cuando estos treinta hombres fuertes se unan a otros campos de batalla, incluso aquellos que apenas puedan resistir serán rápidamente derrotados. Esta es una reacción en cadena. Lo que es más importante es que estas personas del campo humano adoptan un estilo de juego que pone en peligro sus vidas. Si eso es todo, olvídalo. Después de todo, ¿quién no puede luchar duro? Pero el problema es que los hombres fuertes de la tierra tienen capacidades de recuperación tan anormales que pueden recuperarse por completo de lesiones graves y de morir en sólo diez segundos. En esta situación, ¿qué pueden hacer estas personas para luchar? Debido a esto, no fueron sólo uno o dos hombres fuertes los que tuvieron la idea de escapar, sino que más de la mitad de ellos ya estaban listos para escapar. El cíclope miró la situación en el campo con rostro sombrío, pero también sabía que no podía hacer nada para salvarse en ese momento. Retirámonos. Ordenó directamente. Es imposible sin una orden, de lo contrario todos huirán por separado y sin la bendición de la formación de batalla, sólo morirán más rápido. Al escuchar tal orden, todos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Esta vez, ejecutaron la orden con más decisión y rapidez que nunca. HMPH. ¿De verdad crees que puedes escapar? Blue y Catlea promovieron conjuntamente la formación del castigo celestial y los persiguieron. Una de las mejores formaciones en la guerra del castigo celestial no tiene defectos, incluida la velocidad de movimiento de la formación. Obviamente era mucho más rápido que la formación de batalla defensiva de la ballena negra, y rápidamente lo alcanzaron y luego fueron bombardeados por completo. Especialmente Caterine, quien condensó la lanza divina de la destrucción una y otra vez, junto con la bendición de la bandera de Hades, derrotó directamente a los cíclopes y a un grupo de hombres fuertes extranjeros en un sufrimiento indescriptible. Después de perseguir sólo una corta distancia, su número se redujo nuevamente. Y a medida que disminuya el número de miembros, la formación de defensa de la ballena negra seguirá debilitándose. Al final, incluso si alguien puede escapar, probablemente sólo serán unos pocos. Definitivamente este no es el único lugar donde esto sucede. De hecho, tan pronto como estos forasteros entraron, se dividieron en tres grupos y lanzaron un ataque contra las tres formaciones del castigo celestial. En cuanto a los arreglos de Ijefeng en los otros 12 Avenlipunismenta Reis, en realidad son casi los mismos, con al menos un artefacto protegiéndolos. Incluso hay dos artefactos en un solo lugar. Después de todo, después de que el resto de los señores del área restringida se rindieron, Ijefeng no les pidió que entregaran todas sus pertenencias, por lo que todavía había algunos señores del área restringida que tenían artefactos. Por supuesto, su trato también es diferente. Sin contribución, Ijefeng, naturalmente, no los recompensará con demasiado poder de fe. Naturalmente, estas personas no se atreverán a abrirse paso hacia el reino de los semidioses. Pero pase lo que pase, estas tres formaciones de batalla del castigo celestial lograron grandes victorias después del primer enfrentamiento y ahora están aplastando y persiguiendo al enemigo. Incluso los maestros del área de penalti, que Ijefeng dejó deliberadamente atrás como fuerza móvil, no tuvieron oportunidad de actuar. ¿Y es este el final? Parece como si ni siquiera hubiera usado toda mi fuerza todavía. En otro campo de batalla, dijo Kionki con algo de orgullo. Kionki, al igual que Blue, decidió abrirse paso hacia el reino de los semidioses después de obtener mucho poder de fe. En este momento, con la bendición de la formación del castigo celestial, Kionki también había alcanzado el nivel de un dios verdadero sin ninguna duda. En la batalla de ahora, aunque no tomó el artefacto, era bueno peleando. Además, era enorme y tenía fuertes escamas para la defensa. No es exagerado decir que constantemente carga contra la formación de batalla del oponente, matando a todos en todas direcciones. Era lo mismo en este momento. Cuando vio al oponente huir, Kionki también tomó la delantera y lo persiguió al frente. No le preocupaba en absoluto el mortal contraataque del oponente. Después de escuchar las palabras de Kionki, Kiryu, quien estaba dispuesto a ser su compañero, movió ligeramente la comisura de su boca. Siento que las cosas no son tan simples, ¿no te has dado cuenta? Las verdaderas grandes fuerzas no aparecieron en absoluto. Kionki, dijiste con cautela. Pero esto no le impidió volver a condensar la lanza divina de la destrucción. Vaya. Al mismo tiempo que la lanza divina de la destrucción salió disparada, una espada gigante dorada apareció de la nada arriba y cortó hacia la formación de batalla que tenía adelante. Esta espada gigante dorada es el arma sagrada espada Chiyan dominada por Kiryu. Bajo este doble ataque, la formación de batalla al frente se volvió instantáneamente inestable y la reina araña que estaba a cargo de la formación soltó una bocanada de sangre. En ese momento, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Después de que su clon anterior fue destruido, se dio cuenta de lo extraordinaria que era la tierra de la resurrección y dudó cuando llegó esta vez. Pero cada vez que pensaba en las oportunidades en la tierra de la resurrección y la inminente catástrofe del universo, finalmente apretaba los dientes. Pero esta situación demuestra ahora sin lugar a dudas que volvió a tomar la decisión equivocada. Auge. Kionki también aprovechó esta oportunidad y saltó directamente a su formación de batalla, mordiéndolos nuevamente. Finalmente, cuando fue rechazado, otro hombre fuerte de décimo nivel en la formación de batalla también fue mordido hasta la muerte. Aunque había muchas heridas en el cuerpo de Kionki, sanaron en un abrir y cerrar de ojos y se abalanzaron sobre él nuevamente. En este campo de batalla, todos los hombres fuertes de fuera del territorio también mostraron expresiones de desesperación. Esta persecución pasó rápidamente de la atmósfera al espacio. Volando en el espacio, lo persiguió durante casi 50.000 kilómetros antes de comenzar a regresar bajo las órdenes de Yefen. La razón por la que Yefen emitió tal orden fue, por un lado, porque si estaba demasiado lejos de la Tierra, si algo salía mal, es posible que no pudiera rescatarlo a tiempo. Por otro lado, sintió que había una vaga sensación de amenaza acercándose en el espacio profundo del universo distante. Obviamente, todo lo que debería ser probado ha sido probado, y los hombres fuertes de las cuatro tradiciones del Dao deberían lanzar un ataque general. Según la información que Yefen aprendió de Kionki y los demás, las cuatro fuerzas más fuertes en este universo en esta era son, Palacio Wanggu, Secta Wuhi, Yowulwomen y Puerta de la Montaña Taichu. La razón por la que estas cuatro fuerzas se llaman ortodoxia de alto nivel es porque tienen dioses de alto nivel a cargo, y hay más de uno. Especialmente la Puerta de la Montaña Taichu más poderosa, hay tres dioses superiores. Y esta es información de hace cien mil años. En cuanto a cuánta información hay ahora, es difícil decirlo. Quizás cada linaje taoísta tenga uno o dos nuevos dioses de alto rango. Después de todo, esta era ha llegado a su fin. Se pueden utilizar muchos materiales celestiales y tesoros terrenales que antes no estaban dispuestos a utilizar y, naturalmente, los avances serán más rápidos. Ante tal fuerza, para ser honesto, Yefen tenía mucho miedo cuando se enteró por primera vez. Pero después de ir al universo prehistórico, se unió a la corte divina de Tianyuan y vio lo que era un poder real. Al recordar ahora las llamadas cuatro principales tradiciones ortodoxas, siento que no son más que eso. Si se le pudiera dar más tiempo para practicar, Yefen podría destruir todas estas tradiciones por sí mismo. Por supuesto, estas tradiciones de alto nivel siguen siendo muy amenazantes para Yefen. Pero aquellos que me amenazan también son hombres poderosos por encima del nivel de Dios verdadero. Realmente quiero ver si realmente te atreves a venir. Yefen susurró para sí mismo, con una pizca de expectación en sus ojos. Auge. Poco después de que Yefen notara el aura anormal que aparecía en el espacio distante, semidioses como Blue, que acababa de regresar a la Tierra, también notaron algo extraño. Alerta. Blue parecía solemne y le dijo al resto de las personas en la formación de castigo. En un instante, las sonrisas en los rostros de todos, que estaban un poco emocionados porque habían ganado una batalla, desaparecieron. Especialmente al ver la expresión vigilante de Brun, sus corazones se alegraron. Evidentemente, está a punto de ocurrir otro accidente, y será más grave que el anterior. No te pongas nervioso, solo lucha con todas tus fuerzas. El Rey Dragón y yo tomaremos medidas cuando sea necesario. De repente, una voz sonó en los oídos de todos. Después de escuchar esta voz, todos, incluido Blue, no pudieron evitar sentirse aliviados. Se puede decir que Yefen y Dragón King son los anclas en los corazones de todos. Por supuesto, estas personas en el campo son hombres todopoderosos que han llegado al séptimo nivel, por lo que, a diferencia de la gente común, conocen parte de la verdad. Comprenda que lo verdaderamente poderoso no es el Rey Dragón, sino el enorme árbol del mundo. Pero estos no importan, ya sea el Rey Dragón o el árbol del mundo, siempre y cuando estés de su lado. Además, para levantar la moral, Yefen no se limitó a hablar. Después de que terminó de hablar, todos pudieron sentir ligeras fluctuaciones espaciales frente a ellos. Entonces tres frutos de la vida aparecieron de la nada frente a todos. Al ver esta escena, todos estaban de muy buen humor. El efecto de combate real de este fruto de la vida ha quedado plenamente demostrado en la batalla de ahora. Si no hubiera fruto de la vida, no se atreverían a luchar desesperadamente y sin miedo. Entonces, y mucho menos ganar fácilmente, es difícil decir si al final podremos ganar. Ahora que Yefen está distribuyendo el fruto de la vida nuevamente, todos son naturalmente más valientes y no están preocupados por otra batalla mortal. No escatimes en los frutos espirituales. Ajusta tu condición de la mejor manera. La próxima batalla será aún más difícil. Blue ordenó rápidamente. Todos en la formación del castigo celestial escucharon la orden y actuaron uno tras otro. La guerra de ahora, aunque duró poco, consumió a mucha gente. Esto se debe principalmente a que durante la batalla, todos usan movimientos asesinos con frecuencia. En tales circunstancias, es difícil consumir mucha energía. Mucha gente sacó el fruto de la energía espiritual y lo tragó. Incluso algunos que consumieron una gran cantidad mostraron reacios a sacar el fruto de las reglas, pero lo tragaron sin mucha vacilación. Después de todo, todas estas son cosas externas, pero si tu vida se acaba, realmente se acaba. Es más, mientras se gane esta guerra, las recompensas no serán pequeñas. En esta situación, naturalmente, no todos se sentirán tan angustiados. Con la ayuda del fruto espiritual, se recuperaron muy rápidamente, pero los cuatro hombres poderosos de las profundidades del universo fueron aún más rápidos. En menos de cinco minutos, ya habían pasado de una distancia que estaba fuera del alcance de todos a un lugar en el espacio que podían ser vistos por estas potencias del séptimo nivel. Pero cuando vieron claramente venir a los hombres poderosos, las expresiones de sus rostros no pudieron evitar cambiar drásticamente. Porque había hasta cuatrocientos hombres fuertes volando desde lejos. La cantidad de enemigos es directamente cuatro veces mayor que antes. Por supuesto, si fuera sólo eso, no haría que las expresiones de todos cambiaran tanto. Lo que es más importante es en realidad la fuerza y el cultivo de estas personas. A medida que el enemigo continúa acercándose, no oculta su aura. Aunque está a miles de kilómetros, de distancia, todos pueden sentirlo claramente. El grupo anterior de hombres fuertes había alcanzado el décimo nivel, lo que en realidad era una exageración. Pero las cuatrocientos personas frente a él eran aún más exageradas. Todos eran semidioses que habían encendido el fuego divino. Explica perfectamente cuál es la verdadera ortodoxia superior. Incluso Yefen no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Son tan ricas las tradiciones de los cuatro Dao? Lógicamente hablando, ni siquiera ellas deberían poder sustentar a tantos semidioses poderosos. Porque según su entendimiento, incluso el número de semidioses poderosos en la corte divina de Tianyuan no supera los mil. Después de todo, el poderoso semidios que enciende el fuego divino necesita quemar el poder de la fe todo el tiempo, lo que consume mucho dinero. Pero Yefen no creía que la fuerza de las cuatro grandes tradiciones en su universo pudiera alcanzar una décima parte del nivel de Tianyuan Shenting. Sin embargo, a medida que estas personas continuaban acercándose, cuando Yefen vio las expresiones absolutas en los rostros de muchos hombres fuertes, así como las auras todavía algo inestables en sus cuerpos, no pudo evitar sentirse iluminado en su corazón. Ya veo, ¿vas a arriesgar tu vida? Naturalmente, estas personas vinieron a la tierra de la resurrección para luchar por la oportunidad de abrirse paso y convertirse en dioses. Por lo tanto, se debe dar el paso de encender el fuego divino. Por tanto, salvo una pequeña parte de estas personas que son semidioses verdaderamente poderosos, se estima que más del 90% de ellos sólo han recibido algún apoyo económico del poder de la fe. El poder de la fe almacenado en sus manos debería poder encender el fuego divino por un tiempo limitado, desde diez días y medio hasta uno o dos meses como máximo. Pero aún así, durante este período de tiempo, son semidioses verdaderamente poderosos y la amenaza que representan no se reducirá en lo más mínimo. Yefen originalmente pensó que esto era bastante problemático, pero lo que no esperaba era que aún estuvieran por venir cosas más problemáticas. Vi a estas cuatrocientos personas, después de precipitarse hacia la atmósfera, inmediatamente se dividieron en brigadas de cuatrocientos hombres. Evidentemente, esto se distribuye según las cuatro grandes tradiciones. Después de que estas personas se separaron, inmediatamente movilizaron la formación de batalla. Y no es una formación de batalla ordinaria, sino una formación de batalla de primera clase que debe estar compuesta por cientos de personas. Aunque todavía hay una brecha entre el nivel de esta formación de batalla y la formación de batalla del castigo celestial, la brecha ya no es grande. Al menos este es el caso en términos de aumento del poder de combate. Después de que estas cien personas formaron una formación de batalla, las auras de todos los semidioses aumentaron rápidamente. Aunque no todos los miembros han llegado al nivel de los dioses verdaderos, también han tocado el umbral de los dioses verdaderos. Esto se debe a que la brecha entre los niveles de semidioses y dioses verdaderos es demasiado grande. De lo contrario, la fuerza de estas personas se puede mejorar fácilmente a un gran nivel. Han tocado el umbral de los verdaderos dioses. Aunque no han dado un paso adelante, su poder de combate en este momento ha abierto una gran brecha con los semidioses comunes. Y Efen estimó que mientras quemen la fuente de vida, realmente pueden desatar un ataque al nivel de un dios verdadero. Esto es extremadamente aterrador. Es más, esto es sólo en términos de crecimiento del grupo. Debes saber que todas las formaciones de batalla tienen su núcleo. Las formaciones de batalla dispuestas por los cuatro Dao Dao Tong, naturalmente, no fueron una excepción, y tal vez fueron hechas deliberadamente para ser su núcleo. Aunque el aumento no fue demasiado exagerado, sí fue muy numeroso, llegando a diez en total. Estos diez miembros principales han alcanzado el nivel de dioses verdaderos debido al aumento en la formación de batalla, y todos tienen artefactos. Si cualquiera de estas diez personas lo saca, la fuerza que desatará no será menor que la de Blue sosteniendo el artefacto. Después de todo, las personas que forman la formación de batalla formada por las cuatro avenidas están todas en el nivel de semidioses. Como todos sabemos, cuanto más fuertes sean los miembros cuando formen la formación de batalla, más fuerte será la retroalimentación que recibirán. Entonces, incluso si su formación de batalla tiene diez núcleos, en esta situación, la ayuda que cada persona recibe sigue siendo bastante grande. Y estas cuatro formaciones de batalla se dispersaron inmediatamente después de formarse, y tres de ellas se enfrentaron directamente a las tres principales formaciones de castigo celestial formadas por Blue y los demás. En cuanto a la última formación de batalla, corrió hacia el árbol del mundo, que era extremadamente llamativo incluso cuando se veía desde el espacio. Al ver los cambios en la situación frente a ellos, sin mencionar a aquellos que originalmente eran sólo expertos de séptimo nivel, incluso Blue y otros se veían feos. Una situación así era algo que nunca antes habían imaginado. Después de todo, de repente aparecieron 40 potencias de dioses verdaderos con artefactos en sus manos, así como 360 potencias que podían desatar ataques a nivel de dioses verdaderos con todas sus fuerzas. En este caso, es posible que estos expertos de séptimo nivel ni siquiera puedan realizar un solo movimiento, por lo que pelearían con la cabeza. Por eso, muchas personas, desesperadas, miraron involuntariamente en dirección al país. En este momento, la única esperanza en sus corazones era Yefen. Y en este momento, la voz sonora de Yefen también sonó en los oídos de todos, no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. Cuando Yefen terminó de hablar, todos en la formación de batalla se sorprendieron repentinamente al descubrir que el mundo frente a ellos cambió repentinamente. Ya sabes, aunque es la sexta recuperación de energía espiritual en este momento, en el mejor de los casos sólo puede acomodar a expertos de octavo nivel. En este momento, estas potencias del séptimo nivel han alcanzado el noveno nivel debido al doble aumento de formaciones de batalla y artefactos, y obviamente serán suprimidas. El poder de combate que realmente se muestra está en realidad en el nivel máximo del octavo nivel como máximo. Pero ahora la situación es completamente diferente. Ese tipo de supresión del cielo y la tierra de repente desapareció por completo. Sin represión, su fuerza puede liberarse por completo. Parece que sólo hay un paso entre el pico del octavo nivel y el noveno nivel, pero la brecha entre reinos tan grandes, incluso si es sólo un paso, es un mundo de diferencia. Todos pueden sentir que el poder de combate que pueden ejercer al menos se ha duplicado sin este tipo de represión. Por otro lado, el trato de los hombres poderosos de las cuatro grandes unificaciones del Dao que llegaron con gran impulso fue completamente opuesto al de ellos. El aura de sus cuerpos parecía haber sido repentinamente presionada hacia abajo por una gran mano invisible. Esos poderosos semidioses que estaban a sólo un paso del umbral de los verdaderos dioses parecieron ser arrastrados hacia atrás a cierta distancia por la fuerza. En esta situación, incluso si estas personas queman la fuente de vida, es imposible cruzar el umbral y explotar con un verdadero poder de ataque a nivel de Dios. Pero la diferencia es sólo de un paso, pero la brecha es grande. Los verdaderos ataques al nivel de Dios golpearon a estas potencias del séptimo nivel. Incluso si se usa la formación del castigo celestial para desviar el daño, casi no hay posibilidades de sobrevivir. Pero si sólo estás en el nivel de semidios, entonces, si lo sufres, es posible que resultes gravemente herido y mueras, pero no te quedarás sin el poder de resistir. Y maldita sea. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la represión mundial de repente aumentó tanto? En la formación de batalla en la puerta de la montaña Kaichu, uno de los subcomandantes, Ujin, sintió los cambios en el mundo y no pudo evitar maldecir. Esperaron deliberadamente hasta que la sexta energía espiritual fuera revivida y pudiera acomodar a los expertos de octavo nivel antes de decidir entrar. Pero en este momento, la supresión del cielo y la tierra se restauró por completo en el momento en que la energía espiritual revivió por quinta vez, y esta supresión se duplicó con creces. Incluso si es uno de los núcleos de esta formación de batalla y ha recibido enormes bendiciones, apenas ha superado el umbral del nivel de Dios verdadero. Antes de venir aquí, los ancianos dijeron que la tierra de la resurrección en nuestra era es un poco diferente y que ahora es normal tener algunos métodos especiales. Pero no hay necesidad de arruinar nuestra posición. Incluso si somos reprimidos, nuestra fuerza general es varias veces mayor que la de ellos. Solo necesitamos continuar atacando. Si quieres convertirte en un dios, ¿cómo no puedes tomar cualquier cosa? Riesgos. Dijo el líder Wanzang con frialdad. Los miembros de la secta de la montaña Taichu que inicialmente entraron en pánico debido a la supresión del cielo y la tierra rápidamente se calmaron. De hecho, esta situación supera un poco las expectativas de todos, pero ahora todavía tienen una gran ventaja. Es más, hay mucha gente aquí que no tiene más remedio que encender el fuego divino. Sus ojos instantáneamente se vuelven feroces y su espíritu de lucha aumenta. Matar. A medida que las dos formaciones de batalla se acercaban, los sonidos de la lucha de ambos lados sonaron casi simultáneamente. Auge. Las dos formaciones de batalla chocaron al momento siguiente. Pero esta vez, la formación del castigo celestial no tenía la más mínima ventaja, e incluso estaba ligeramente en desventaja. Al ver esta escena, los corazones de Blue y Catleen se hundieron, pero ahora, todo lo que pueden hacer es luchar desesperadamente. Quema la fuente y mata. Las dos partes acababan de entrar en contacto, y Blue fue bastante decisivo, encendió su propia fuente de vida y el aura de su cuerpo volvió a elevarse. La bandera de Hades en su mano brillaba aún más y rodeó directamente a los cinco comandantes con el aura más fuerte en el lado opuesto con su propia fuerza. Después de quemar la fuente de vida, el poder de combate que Blue explotó en este momento fue obviamente mucho más fuerte que el de las cinco personas que lo enfrentaron. 633. Pero el problema es que no está luchando contra una persona en este momento, sino que tiene la intención de luchar contra uno contra cinco. Retumbar. La colisión entre los dos lados provocó directamente la explosión del vacío. En sólo un instante, Blue, que tomó la delantera, fue bombardeado por cinco personas y voló hacia atrás, con sangre derramándose por las comisuras de su boca. Realmente no sé qué decir. Con tanta fuerza, te atreves a interceptarnos a cinco de nosotros al mismo tiempo. Como líder, Wanzan no pudo evitar burlarse. Las otras cuatro personas que unieron fuerzas con él también se burlaron, pero los movimientos en sus manos no se detuvieron en absoluto. Después de destruir a Blue, casi todos activaron el artefacto en sus manos y atacaron nuevamente. Era obvio que quería matar a Blue en el menor tiempo posible. Elimina cualquier posibilidad de que el otro lado regrese. Al ver esta escena, Blue no tuvo miedo en absoluto y la luz feroz en sus ojos se volvió aún más feroz. Activó la bandera de Hades en su mano, la rica energía de la muerte se desplegó y chocó con las cinco personas sin mostrar ningún signo de debilidad. Auge. 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 La velocidad a la que lucharon estas personas fue muy rápida. En apenas unos momentos, lucharon con todas sus fuerzas tres veces. La figura de Blue también retrocedió una y otra vez, y la sangre de su boca siguió escupiendo. Pero las expresiones en los rostros de los hombres poderosos en la puerta de la montaña Taichu cambiaron ligeramente. En el primer enfrentamiento entre los dos bandos, pudieron sentir que Blue ya había sufrido mucho trauma. Y en cada enfrentamiento posterior, le infligieron un daño enorme a Blue. Lógicamente hablando, incluso si el oponente no está muerto, debería haber perdido su capacidad de luchar en este momento. Pero la situación real es que las heridas en el cuerpo de Blue que acaban de ser abiertas se están curando rápidamente, y el aura en su cuerpo también cae, y luego de repente vuelve a subir. Por el contrario, sufrieron algunas lesiones debido al estilo de lucha desesperado de Blue. Aunque fue sólo una herida menor, fue suficiente para que varias personas la tomaran en serio. Efectivamente, no es tan simple. La expresión relajada de Wang Zan antes había desaparecido, reemplazada por una mirada algo solemne. Comandante. Tenga cuidado con el fraude. Una persona advirtió. Bueno. No tenemos que apresurarnos para lograr el éxito, sólo esperar a que otros nos rodeen. Wang Zan asintió y dijo. Casi al instante, todos ralentizaron sus movimientos en un entendimiento tácito. Además de atacar, los artefactos en sus manos también estaban preparados para ser utilizados para proteger el cuerpo en cualquier momento, ante el posible contraataque mortal de Blue. Además, varias personas estaban prestando atención a la situación del resto del campo de batalla. Eran los más fuertes, así que corrieron al frente. Ya habían luchado contra Blue durante varias rondas. En ese momento, las grandes fuerzas de ambos bandos lucharon oficialmente juntas. Debería terminar pronto. En una situación tan cercana, Wang Zan tenía una visión clara de toda la situación del campo de batalla. Aunque la tierra de la resurrección pudo cultivar tantas personas poderosas por encima del nivel 7 en tan poco tiempo, se sorprendió. Pero la brecha entre las dos partes es realmente demasiado grande. Incluso si estas personas se amplifican al noveno nivel y no son reprimidas por la voluntad del mundo, pueden explotar con todas sus fuerzas. Pero todavía existe una brecha insuperable entre él y los poderosos semidioses. Especialmente cuando ambos bandos tenían la misma cantidad de personas, Wang Zan estimó que su bando sólo necesitaría unas pocas cargas para terminar la batalla. En ese momento, bajo su mirada, los dos bandos se acercaban cada vez más, alcanzando una distancia de ataque. Pero en este momento, el poder de los truenos y relámpagos entre el cielo y la tierra de repente hirvió y los dragones del trueno parecieron emerger del vacío. Esta escena fue extremadamente abrupta, y el aura de estos dragones del trueno era extremadamente aterradora, especialmente entre los truenos y relámpagos, en realidad había una especie de trueno y relámpago púrpura con gran poder. Aunque sólo hay unos pocos de estos truenos y relámpagos de color púrpura, el poder de esta aparición repentina de dragones de trueno se eleva repentinamente del décimo nivel al nivel de semidios. «¿Qué es esto?» exclamó un hombre fuerte de la puerta de la montaña Taichu. Porque un dragón del trueno apareció directamente frente a él y corrió hacia él. En ese momento, sintió una amenaza fatal. Rollo. En ese momento, estaba conmocionado y enojado. Ni siquiera tenía la intención de pelear, pero encendió directamente la fuente de vida. El hacha gigante en su mano se giró hacia el dragón del trueno que estaba al frente, mientras él mismo retrocedía rápidamente, tratando de esquivarlo primero. Reír. Su hacha ya tenía el poder de abrir el mundo. El cielo frente a él parecía estar partido por la mitad, y el dragón del trueno que estaba frente a él en realidad estaba partido por la mitad. Al ver esta escena, las comisuras de la boca del hombre fuerte de la secta de la montaña Taichu se abrieron, pero antes de que pudiera mostrar su sonrisa, su rostro se congeló. El dragón del trueno que se dividió por la mitad se dividió en dos y se convirtió en dos dragones del trueno, que se acercaron a él sin ningún orden en particular y chocaron directamente. Zichi. Con él como centro, instantáneamente se convirtió en un mar de truenos, e innumerables truenos y relámpagos continuaron erosionando su cuerpo. Cada uno de los truenos en el interior alcanzó el décimo nivel. Aunque un rayo no pudo atravesar su defensa, innumerables rayos golpearon su cuerpo y le causaron un gran dolor. Lo que es aún más aterrador son los truenos y relámpagos de color púrpura que contiene. Aunque cada trueno y relámpago tiene sólo el tamaño de un cabello, alcanza el nivel de un semidiós. Cada trueno y relámpago puede dividir su piel y su carne. Lo que es aún más aterrador es que estos relámpagos continúan penetrando en su cuerpo, paralizando sus funciones corporales y congelándolo en su lugar. Es toda una larga historia, pero en realidad sucede en un abrir y cerrar de ojos. Y había un total de treinta dragones de trueno de nivel semidiós en el campo que de repente aparecieron así. En un instante, treinta personas resultaron gravemente heridas y paralizadas. De hecho, para estos hombres poderosos que han alcanzado el nivel de semidiós, la formación de batalla aún puede resistir el ataque del dragón del trueno para compartir el daño. Pero quedar paralizado en el lugar es fatal. Matar. En comparación con la gente en la puerta de la montaña Taichu, los ojos de todos en el campamento humano se iluminaron en el momento en que vieron al dragón del trueno. Al ver el objetivo del ataque del dragón del trueno, todos los que estaban cerca lo siguieron de inmediato. En ese momento, vi que el enemigo estaba paralizado como se esperaba. Sin dudarlo, inmediatamente lanzó su movimiento asesino que puso en peligro su vida. En el momento en que el dragón del trueno se disitó, los movimientos asesinos de todos ya habían golpeado los puntos vitales de estos enemigos. Aunque son semidioses, sus puntos vitales siguen siendo los más vulnerables. Incluso un ataque de noveno nivel es suficiente para causar suficiente daño. Sin mencionar que había más de una persona atacándolos en ese momento, y había al menos tres personas rodeándolos. En un instante, les causó más daño que el brontosaurio. La aparición de Thunder Dragon fue muy inesperada para todos en Taichu Mountain Gate. Pero para el campamento humano, ya lo habían esperado, porque habían entrenado esas tácticas antes. Aunque no hay muchas oportunidades de formación, solo hay tres veces en el medio año de preparación. Pero, ¿quién olvidaría este método como una carta de triunfo? Por eso reaccionan inmediatamente y aprovechan la oportunidad para atacar. No fue hasta que todos en el campamento humano completaron una ronda de ataques combinados que todos en la puerta de la montaña Taichu reaccionaron. Maldita sea. Para. ¿Realmente crees que no existo, verdad? De repente hubo un fuerte rugido. Debes saber que los números de ambos bandos esta vez son casi los mismos. El campamento humano optó por sitiar. La gente en la puerta de la montaña Taichu no se limitaba a ver cómo golpeaban a sus compañeros. Entonces, después de reaccionar, todos se levantaron uno tras otro y atacaron a todos los que estaban del lado del campamento humano. Pero le sucedió algo inesperado. Los hombres fuertes del lado humano, a pesar de sus ataques, deben seguir luchando duro contra los enemigos paralizados. Obviamente, esta es una verdadera lucha por la vida. Nadie se pone a la defensiva, solo mira quién morirá primero. El cambio en la situación superó las expectativas de todos en un instante. Al ver esta escena, Wan Zan tenía una pizca de asombro en su rostro. Realmente no esperaba que estas personas se atrevieran a luchar tan duro. Pero incluso en ese momento, todavía no sentía que su lado fuera a perder. En términos de poder de defensa, incluso si estas personas fueran bendecidas hasta el noveno nivel, ¿cómo podrían igualar a los poderosos semidioses? Deben ser ellos los que mueran primero. Auge. Hubo otra serie de colisiones y rugidos en el campo, y la segunda ronda de enfrentamiento terminó en un abrir y cerrar de ojos. La situación en el campo era tal como esperaba Wan Zan. Mientras los hombres fuertes del lado humano fueran atacados, al menos sus huesos y tendones se romperían, sus cuerpos serían penetrados y algunos órganos internos serían perforados. Después de un solo ataque, ya resultó gravemente herido. Tales heridas no fueron mucho peores que las de los hombres fuertes de la secta de la montaña Taichu que fueron asediados por ellos. Táctica estúpida. Wan Zan se burló como la mayoría de la gente, pero al momento siguiente, las sonrisas en los rostros de todos se congelaron. Recuperar. Las heridas de todos se estaban recuperando a una velocidad que no podían entender. Los órganos internos se estaban reiniciando, los miembros amputados se regeneraban y el aliento que había caído volvía a subir. Durante este proceso, sus ataques no cesaron en absoluto. No. Wan Zan no podía entender lo que estaba pasando en la escena frente a él, pero sabía muy bien lo que significaba que todos los miembros del oponente tuvieran tal capacidad de recuperación. Bum, bum, bum. Los hombres fuertes del campamento humano atacan constantemente y parecen estar en peligro, como un barco en la tormenta, que puede volcarse en cualquier momento. Pero con su supercapacidad de recuperación, logró sobrevivir y, en el proceso, continuó atacando al enemigo. Este proceso es a la vez largo y corto. El tiempo largo se debe al tormento y la urgencia en el corazón, mientras que el tiempo corto se debe naturalmente al tiempo realmente corto. Yhefen usó la capacidad de controlar el mundo y se combinó con el recién creado Cixia o Divine Thunder para desatar al dragón del trueno. De hecho, en términos de poder, sólo podía alcanzar el nivel de un semidios. Por lo tanto, ese tipo de capacidad de parálisis no puede durar demasiado. 3 segundos. En 3 segundos como máximo, estos semidioses pueden recuperar su capacidad de moverse. Sin embargo, en esos 3 segundos, sufrieron al menos 5 rondas de ataques, todos los cuales fueron en las partes más vulnerables y vitales del cuerpo. Apenas 3 segundos después, a más de la mitad de las 30 personas que quedaron paralizadas en el lugar les volaron la cabeza. Solo unos pocos de ellos con defensas relativamente fuertes no estaban muertos, pero ya estaban gravemente heridos y moribundos, y habían perdido por completo su capacidad de luchar. Cuando la puerta de la montaña Taichu perdió un tercio de su poder de combate, la situación en el campo de batalla cambió fundamentalmente. Aunque, a juzgar por la fuerza en el papel, la puerta de la montaña Taichu es aún más fuerte, la premisa es que ese tipo de dragón del trueno no volverá a aparecer. Sin embargo, todo lo que temen se vuelve realidad. En el cielo, el poder de los truenos y relámpagos se reunió, y 30 dragones de trueno con luz púrpura una vez más se condensaron de la nada. Retiro. La voz de Wang Zan sonaba con algo de ira. No sabía cómo la otra parte convocó a tantos dragones de trueno de nivel semidios, pero sabía muy bien que si no se iba, todo el ejército probablemente sería aniquilado. Tras los violentos gritos de Wang Zan, los demás reaccionaron naturalmente y comenzaron a retirarse sin dudarlo. En ese momento, la brecha entre estas poderosas organizaciones y las anteriores rezagadas se hizo evidente. Cuando el Cíclope y los demás se retiraron antes, en realidad simplemente huyeron presas del pánico e incluso llamaron a otras personas para que los apoyaran. Pero esta gente de Taichu Mountain Gate era diferente. Todavía mantuvieron su formación adecuada y se retiraron juntos. Y sin las órdenes de Wang Zan, los otros subcomandantes pasaron por alto a Blue y se enfrentaron a los dragones del trueno con artefactos en la mano, obviamente con la intención de aislar a los demás. Su poder de combate en este momento se ha elevado al nivel de dioses verdaderos y, con los artefactos en sus manos, naturalmente no temen a estos dragones del trueno con el poder de los semidioses. ¿Dónde ir? Al ver esta escena, Blue gritó y quiso detenerlo. HMPH, tu oponente soy yo. Wang Zan dio un paso adelante y resistió directamente el ataque de Blue. En este momento, Blue pudo retener a cinco personas por sí solo. Eso fue porque ninguna de las cinco personas resistió. Pero ahora, con todo el mundo estallando, ¿cómo podría Blue detener solo a cinco hombres poderosos del mismo nivel? Y no solo él, la reina de Hielo Katarine del otro lado también tuvo la misma situación. De repente, había ocho verdaderos expertos a nivel de Dios en la puerta de la montaña Taichu, liberando sus manos. Al ver esta escena, todos en la puerta de la montaña Taichu se reunieron inmediatamente hacia los ocho comandantes adjuntos, con la esperanza de confiar en ellos para resistir a esos dragones del trueno. Déjame ir. Ujin, uno de los subcomandantes, sostuvo un brillante martillo gigante y lo aplastó directamente contra un dragón de trueno frente a él. El martillo gigante estalló con una aterradora energía Genjin. Bajo la bendición del poder del nivel del Dios verdadero, en realidad aplastó al dragón del trueno frente a él con un martillo. Pero antes de que apareciera una sonrisa en su rostro, el dragón del trueno aplastado estalló con miles de truenos y relámpagos, golpeándolo. Naturalmente, no le importaban los truenos y relámpagos ordinarios, pero el pequeño trueno del cielo púrpura en el interior le daba una sensación espeluznante. Aunque el arma divina protegió su cuerpo y lo ayudó a compensar más del 90% del poder, su cuerpo también quedó paralizado por un momento. Y en este breve momento, varios otros dragones del trueno ya lo habían pasado y bombardearon a los miembros de la secta de la montaña Taichu detrás de él. Al mirar pasar al dragón del trueno, Ujin se sorprendió y se enojó. Sin embargo, cuando su cuerpo recuperó la capacidad de moverse, ya era demasiado tarde para detenerlo. Estos dragones del trueno pueden volar más lejos y mucho más rápido que los semidioses normales. Esos semidioses fueron golpeados antes de que pudieran esquivarlos. Matar. Siguieron fuertes gritos y los hombres fuertes del campamento humano lo siguieron de inmediato, obviamente con la intención de repetir la operación anterior. Estás buscando la muerte. En este momento, Ujin giró el pesado martillo que tenía en la mano y lo estrelló directamente contra el hombre fuerte humano más cercano a él. Con su fuerza actual de nivel de Dios verdadero, junto con el arma divina, puede matar a estos humanos que sólo han sido promovidos al noveno nivel con un solo golpe. Mientras el oponente esté muerto, será inútil no importa cuán fuerte sea la capacidad de recuperación del oponente. Para entonces, la crisis aún estará resuelta. La decisión que tomó Ujin en una fracción de segundo, naturalmente, no fue un problema, pero la premisa era que la situación en el campo no cambió. Pero en el momento en que levantó el martillo gigante, había otro dragón del trueno frente a él, condensado de la nada. Además, este dragón del trueno tiene más relámpagos púrpuras que cualquier dragón del trueno anterior. Incluso en este estado, tiene una sensación de palpitaciones del corazón. Maldita sea, ¿qué tipo de habilidad es esta? ¿Se pueden condensar estos dragones del trueno sin límite? Ujin sintió que tenía el cuero cabelludo entumecido cuando estaba enojado. En ese momento, ya olía la amenaza de muerte. Y en ese momento, situaciones similares estaban ocurriendo en otros dos campos de batalla alrededor del mundo. Cuando Yefeng asimiló el origen del mundo usando las habilidades de su sistema, hasta cierto punto, era verdaderamente un dios en la tierra. Mientras la fuente sea inmortal, realmente puede liberar al dragón del trueno sin límite, pero la cantidad de dragones del trueno está limitada por su poder mental. Esta es también la razón por la cual, en cada zona de guerra, sólo reunió 30 dragones de trueno para ayudar en la batalla. Por supuesto, esto está lejos del límite de Yefeng. Si realmente hace todo lo posible, puede condensar mil dragones de trueno a la vez y destruir directamente al enemigo. Pero esto no es necesario. Por un lado, es porque quieres ocultar tu fuerza. Por otro lado, es para templar a estos hombres fuertes de la raza humana. La situación actual se ha inclinado completamente hacia mí. Si hay algún plan de respaldo, debería idearlo. Yefeng no pudo evitar murmurar suavemente para sí mismo. Y sus ojos también se posaron en los enemigos frente a él. Quien vino a atacarlo fue la secta Uguji. Aunque existe una ligera brecha en el poder superior entre estas cuatro tradiciones, no hay mucha diferencia en el nivel medio y bajo. Por lo tanto, la secta Uguji frente a él también era muy fuerte en fuerza general. Pero en ese momento, sólo quedaban 10 líderes en el equipo de 100 personas. Maldita sea, maldición, ¿qué diablos es esto? Una voz de pánico provino de la enorme jaula de raíces del árbol. El rostro del Yefeng estaba lívido y seguía agitando la lanza en su mano para resistir los ataques de las raíces de los árboles frente a él. Para él, lo que pasó en apenas unos momentos fue una pesadilla. Cuando vinieron aquí, en realidad habían subestimado el árbol gigante frente a ellos, pero con su fuerza, en circunstancias normales, no tendrían miedo en absoluto ni siquiera contra un dios verdadero y poderoso. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse al suelo, cientos de raíces de árboles salieron disparados del suelo. Cada una de estas raíces de árboles tiene mil metros de espesor, como los pilares Optimus, y son extremadamente rápidas. Esos poderosos semidioses no tuvieron tiempo de reaccionar demasiado. Fueron agarrados directamente por las raíces de estos árboles y arrastrados al fondo del mar. En tan sólo unas pocas respiraciones, perdieron todo el aliento. Si al principio me tomaron por sorpresa, ahora estoy realmente asustado. Tienen 10 líderes, todos los cuales están quemando sus fuentes de vida y explotando con un verdadero poder de combate a nivel de dios. Además, tienen artefactos en mano. Incluso si se enfrentan a un dios verdadero y poderoso, el oponente debe evitar sus bordes afilados. Pero las raíces de los árboles que se acercaban a ellos frente a ellos pudieron resistir sus ataques al nivel del dios verdadero sin ceder ni un centímetro. Lo que es aún más aterradores que todos pueden sentir el aura que emana del árbol gigante frente a ellos, que es sólo de décimo nivel, ni siquiera un semidios. Se puede decir que lo que sucedió frente a ellos estaba más allá de su capacidad de entender. Lo único que hizo feliz a Lía Ofen fue que el poder de ataque ante árbol gigante estaba en el décimo nivel normal y aún podían aguantar. Y mientras se demoren, es posible que tengan que esperar el rescate, que es su última oportunidad de sobrevivir. Por supuesto, lo que no sabía era que Lía Ofen también estaba esperando. El tiempo pasa poco a poco. Cuando más de la mitad de los miembros de las cuatro tradiciones murieron o resultaron heridos en los otros tres campos de batalla, la percepción de Lía Ofen fluctuó repentinamente y capturó vagamente un aliento en el espacio distante. Finalmente está aquí. Sintiendo la respiración que se acercaba rápidamente, y Efen susurró para sí mismo. Al mismo tiempo, miró a los diez hombres fuertes atrapados por las raíces de su árbol. Tu papel termina aquí. U. Debajo del mar, quinientos raíces de árboles se extendieron repentinamente. Después de que aparecieron estas raíces, rápidamente se enredaron y se convirtieron en diez raíces más gruesas. Lía Ofen, que estaba luchando duro, de repente descubrió que el grupo de raíces de árboles frente a él retrocedió. ¿Eh? Esta repentina escena lo sorprendió un poco, pero fue más una sorpresa. La brecha aquí está abierta, salgamos de aquí, gritó Lía Ofen en voz alta, pero sólo dijo la mitad de lo que dijo, y una expresión de horror apareció en su rostro. Porque vio una montaña que se acercaba hacia él. Pero pronto se dio cuenta de que se trataba de raíces de árboles enredadas, pero cada raíz tenía cientos de metros de ancho. Cuando se enredaban, parecían una montaña. Además, por el rabillo del ojo, podía ver esas montañas apareciendo también en otras direcciones. Golpearon a diez de ellos respectivamente. La primera reacción de Lía Ofen fue esquivar. Incluso pensando en ello con sus nálidas, supo que éste era definitivamente el movimiento asesino del enemigo, y cuando la montaña lo golpeó, la sensación de crisis en su corazón continuó aumentando. Pero, no puedo escapar. Porque la velocidad a la que se derrumbó el pico de la montaña fue realmente demasiado rápida. Aunque la velocidad de movimiento de las raíces de los árboles de Lía Ofen no es muy rápida, es relativa a la del ser humano. De hecho, en condiciones normales, la velocidad de movimiento de las raíces de IEMAP le puede alcanzar 2.400 veces la velocidad del sonido, lo que no es peor que la de una potencia normal de décimo nivel. Sin mencionar que en este momento, no sólo mostró el triple aumento de la posesión de energía espiritual, sino que también tenía el poder mágico de la ley, el cielo, el elefante y la tierra que había elevado al estado perfecto. El estado perfecto del Dharma, el cielo, el elefante y la tierra puede aumentar todos los atributos diez veces. En este caso, aunque la velocidad de ataque de IEMAP todavía está muy por detrás de la de una verdadera potencia a nivel de Dios. Pero es mucho más rápido que los poderosos semidioses frente a mí que apenas han alcanzado el umbral de un Dios verdadero confiado en la amplificación de la formación. Al mirar la montaña cada vez más cerca, Lía Ofen sólo pudo apretar los dientes y quemar la fuente de vida, mientras usaba técnicas secretas, y en este momento desató su movimiento asesino más fuerte. Se condensó una sombra de arma gigante de mil metros de largo formada al entrelazar el poder de las reglas y el poder de los artefactos. Apuñaló hacia el pico de la montaña que se acercaba con la misma fuerza aterradora. Auge. En el momento en que los dos lados chocaron, la onda de choque se extendió hacia afuera como un círculo central. Pero las pupilas de Lía Ofen se encogieron repentinamente, e incluso los dioses verdaderos ordinarios en las primeras etapas probablemente no se atreverían a recibir este golpe desesperado. Pero el bombardeo sobre la enorme raíz del árbol sólo rompió un poco de su piel. Lo que fue aún más aterrador fue que de allí surgía una fuerza incomparable. Antes de que las consecuencias de la colisión se disiparan, el oponente ya había resistido el impacto, aplastando la lanza que había transformado en pedazos y se estrelló contra él con fuerza incesante. Auge. Sonó el segundo rugido. Soplo. Lía Ofen soltó una bocanada de sangre. En ese momento, sintió como si hubiera sido golpeado por una antigua montaña sagrada. Ese poder aterrador no debería ser desatado por una potencia de décimo nivel. Este nivel de poder al menos ha alcanzado la etapa intermedia del dios verdadero. Lía Ofen sostuvo con fuerza la lanza del artefacto y casi la suelta. Sus ojos estaban llenos de miedo y horror. Debes saber que en el nivel del dios verdadero, la brecha entre cada reino pequeño es extremadamente aterradora, nada menos que la brecha entre un reino grande debajo del dios verdadero. Entonces esto también significa aplastamiento absoluto. Fue precisamente por esto que él, que había sido bendecido en el reino de un dios verdadero y tenía un arma divina en la mano, ni siquiera pudo bloquear el golpe del oponente e incluso sufrió heridas graves. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Los pensamientos de Lía Ofen estaban acelerados. Pero Ese no le dio tiempo para pensar en absoluto. Después del primer golpe, el segundo golpe siguió de cerca. Auge. Esta vez, Lía Ofen ni siquiera pudo estabilizar su cuerpo y Efen lo arrojó directamente al mar. Durante este proceso, sus brazos se fracturaron porque no pudieron soportar la enorme fuerza. Ni siquiera pudo sostener el artefacto y se le escapó de las manos. En ese momento estaba desesperado. Sabía muy bien que nunca podría bloquear el próximo ataque del oponente. Y no era sólo él, ya había divisado al resto de sus compañeros por el rabillo del ojo. A excepción de uno de ellos que tenía un artefacto defensivo, el destino de los demás fue casi el mismo que el de él. Fue en ese momento que sintió un aliento familiar proveniente de las distantes profundidades del espacio. ¿El anciano está aquí para salvarnos? Este pensamiento pasó por su mente. Pero antes de que pudiera ser feliz, vio el pico de la montaña cada vez mayor acercándose nuevamente hacia él. Demontré, incluso si muero, no lo pasarás fácil. Definitivamente nuestros mayores te convertirán en una marioneta. En los años venideros, serás impulsado por nuestra secta Uji. Lía Ofen usó todas sus fuerzas y rugió. Ruidoso. Auge. Hubo otro ruido fuerte y Lía Ofen fue aplastado hasta adquirir una forma humana y ya no pudo morir. Y Efen enrolló los artefactos del oponente y los recuperó uno por uno. ¡Qué chico tandador de dinero! Después de esta batalla, no me faltarán artefactos ordinarios para recompensar a mis hombres. Y Efen rápidamente guardó los artefactos. El hombre fuerte de la secta Uji que sostenía el artefacto escudo solo logró soportar unos pocos ataques más. En menos de diez segundos, Y Efen terminó de limpiar el campo de batalla, luego se elevó hacia el cielo y se dirigió directamente hacia el espacio exterior. Una pelea al nivel del dios verdadero, incluso a gran altura, sería extremadamente aterradora y probablemente causaría un tifón gigante global. Entonces Y Efen planeó ir directamente al espacio exterior para interceptar. Sí, incluso ahora, Y Efen no tiene intención de usar las reliquias celestiales como su carta de triunfo tan pronto. Por un lado, naturalmente quiere poner a prueba su propia fuerza. Por otro lado, atrae la atención del enemigo. Cuando se usen las ruinas del palacio celestial más adelante, también se pueden usar como sorpresa para lograr mejores resultados. Auge. Con el cuerpo de Y Efen que cubre el cielo y el sol, naturalmente atrae la atención cuando se mueve. Por no hablar de los hombres fuertes en los otros tres campos de batalla, podían sentir su aura. Incluso la gente corriente en la Tierra puede detectar su paradero a través de satélites o algún avión de reconocimiento no tripulado. La planta espiritual natal del Rey Dragón se ha movido. Es tan poderosa que incluso puede volar. Oye. Tu concentración está mal. ¿Por qué el Rey Dragón de repente hizo un movimiento tan grande? Simplemente eliminó a un grupo de ellos. ¿Viene otro enemigo? En Sunset Town se reunieron conversadores de muchas regiones del mundo, así como magnates del consorcio. En ese momento, todos estaban mirando la pantalla grande frente a ellos, adivinando constantemente. Aquí pueden ver la situación general en las zonas de guerra de todo el mundo. La razón por la que digo bruscamente es porque esos hombres fuertes en la batalla se mueven demasiado rápido. Cuando estaban en acción, ni siquiera los satélites podían fotografiarlos en absoluto. Solo después de que terminó la colisión ni se pudieron juzgar las posiciones de las personas en pie se pudo juzgar la dirección de la batalla. Al principio, cuando aparecieron las cuatro grandes tradiciones, todos se asustaron. Después de todo, hay tantas personas poderosas y todas ellas están en el nivel de semidioses. En comparación con los de la Tierra, su fuerza en el papel es muchas veces mayor. Sin embargo, el desarrollo de la batalla posterior superó completamente sus expectativas. Especialmente después de que los dragones del trueno aparecieron uno tras otro de la nada, la situación en los tres teatros cambió. Al final, vieron al árbol del mundo mostrar su poder, aplastando por completo a más de cien potencias extraterrestres con su propia fuerza. Esto tranquilizó a todos. Sin embargo, los corazones de muchas personas se apretaron nuevamente cuando vieron las acciones inusuales de Yggdrasil. Porque se puede saber por los dos primeros ataques que la fuerza del enemigo es cada vez más fuerte. Entonces, si aparece otro enemigo, no pueden imaginar qué nivel de poder tendrá. En comparación con la gente común, que sólo puede adivinar, personas como Blue y otros se dieron cuenta de que algo andaba mal en el momento en que el árbol del mundo se elevó hacia el cielo. Cuando su atención pasó del campo de batalla al espacio exterior, inmediatamente sintieron el aura aterradora que venía del espacio. ¿De verdad, una verdadera potencia a nivel de Dios? Azul estaba un poco confundido. Luego vino el miedo. Debes saber que las verdaderas potencias a nivel de Dios y aquellos como ellos que dependen de las formaciones de batalla para mejorar son conceptos completamente diferentes. Porque las personas como ellos, que dependen de la bendición de las formaciones de batalla, sólo tienen un verdadero poder a nivel de Dios, pero no tienen verdaderos métodos de ataque a nivel de Dios. Los poderosos dioses verdaderos pueden confiar en su poder divino para liberar completamente su poder mágico, pero no pueden. La diferencia entre ellos es como dos personas con el mismo físico fuerte. Uno no sabe nada pero tiene mucha fuerza, mientras que el otro domina las artes marciales. Cuando se trata de pelear, esta es completamente la diferencia entre el cielo y la tierra. Es más, puede sentir que la persona que viene del espacio profundo no parece ser una verdadera potencia ordinaria a nivel de Dios. Justo cuando Blue y otros estaban entrando en pánico, una voz tranquila llegó a sus oídos. Me encargaré de las verdaderas potencias a nivel de Dios. Todo lo que tienes que hacer es matar a los enemigos frente a ti lo más rápido posible. Es posible que no pueda ayudarte más tarde. Al escuchar esas palabras tranquilas, todos sintieron una inexplicable sensación de tranquilidad, a pesar de que las palabras que salieron de la boca de Yefen fueron muy increíbles. Pero tienen la sensación de que Yefen y el rey dragón realmente tienen una manera de lidiar con la verdadera potencia a nivel de Dios que está a punto de llegar. Por supuesto, el hecho de que no tengan que tratar con verdaderos expertos a nivel de Dios no significa que no tendrán problemas. Blue miró la situación en el campo. Aunque los hombres fuertes de su lado lucharon desesperadamente, en sólo un breve momento, más de una docena de personas de los hombres fuertes de la puerta de la montaña Taichu habían muerto. El número restante de hombres fuertes de Taichu Mountain Gate en el campo ha caído por debajo de 60. Pero esto no significa que tendrán ventaja. Por el contrario, sin la ayuda del dragón del trueno, todavía estarían en extrema desventaja, incluso si no pudieran protegerse. Por lo tanto, deben resolver la batalla antes de que lleguen las verdaderas potencias a nivel de Dios. Incluso si no pueden, deben dejar que la gente que tienen delante vuelva a reducirse considerablemente. Pero estas personas en Taichu Mountain Gate no son tontas. En este breve momento, han reducido por completo su formación. Mientras se apiñaban, había 10 comandantes con artefactos en sus manos, defendiendo en el frente. Fue realmente difícil lastimarlos. Cuando estaban en problemas y no sabían cómo romper la situación, de repente, las reglas de truenos y relámpagos en el campo de batalla aumentaron drásticamente. Al sentir las fluctuaciones en el aura, muchas personas sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Este tipo de aura ya no les resulta desconocida. Aparecerá antes de que cada dragón del trueno tome cier. Pero esta vez la escala fue tan grande que todos no pudieron evitar sentir un sentimiento de temblor. Al momento siguiente, la cantidad de brontosaurios en el campo aumentó repentinamente. De los 30 elementos originales, el número se duplicó rápidamente a 60, luego a 90 y finalmente se estableció en 100. Ahora hay menos de 60 personas poderosas de Taichu Mountain Gate en el campo, lo que significa que la cantidad de Thunder Dragons es casi el doble que ellos. Joder, qué diablos es esto. Wanzan no pudo evitar maldecir y sintió que tenía el cuero cabelludo entumecido. Y al momento siguiente, su cuero cabelludo estaba realmente entumecido, porque tres dragones del trueno corrieron directamente hacia él. A pesar de que sostenía el arma divina en su mano en ese momento, no podía ignorarla por completo, sin mencionar que también contenía el trueno divino fixiao. Bum, bum, bum. Aunque usó el artefacto en su mano para aplastar a los dragones del trueno uno tras otro, el problema era que estos dragones del trueno estaban hechos completamente de energía. Mientras la energía del interior no se aniquile por completo, no hay forma de destruirla realmente. Este fue el caso en este momento. El dragón del trueno destrozado se convirtió en rayos y lo golpeó directamente. El fixiao divine Thunder en el interior adormeció su cuerpo en el acto. Los continuos ataques de los tres dragones del trueno lo dejaron completamente incapaz de resistir, y sólo podía confiar en el poder del artefacto para mantenerse. Lo que es más importante es que él no es el único que recibe ese trato. Los nueve líderes restantes, que poseían el artefacto, también disfrutaron de ese trato. Yefeng hizo que estos comandantes no pudieran moverse a costa de treinta dragones del trueno, lo que sería el final para los miembros restantes de la secta de la montaña Taichu. Porque todavía hay setenta dragones del trueno corriendo hacia ellos. Una pieza para cada persona, y cualquier extra. En ese momento, los miembros de la secta de la montaña Taichu sintieron lo que era la verdadera desesperación. Auge. Esta zona de combate se convirtió instantáneamente en un mar de truenos. Los miembros ordinarios de la secta de la montaña Taichu resultaron gravemente heridos después de ser golpeados por el dragón del trueno. Por supuesto, lo que fue aún más aterrador fue que todos quedaron paralizados en su lugar. Entonces, de ahora en adelante, serán un objetivo para cualquiera que pueda devastarlos. Al ver esta escena frente a ellos, sin mencionar a la gente en la puerta de la montaña Taichu, incluso Blue y otros se sorprendieron. Tampoco esperaban que la fuerza de Yefen fuera tan fuerte. Pero en tan solo un momento, estas personas reaccionaron y comenzaron a atacar locamente. Todos sabían que, aunque la situación actual era muy buena, todo esto fue antes de que esos poderosos dioses verdaderos llegaran a la Tierra. Al sentir el aura que se acercaba rápidamente en el espacio profundo, todos supieron que no les quedaba mucho tiempo. Y mientras todos luchaban duro, el árbol del mundo de Yefen también había llegado al espacio exterior. A medida que el enemigo continuaba acercándose, también descubrió que se acercaba más de una verdadera potencia a nivel de Dios. Pero hay hasta cuatro personas. Es solo que los otros tres todavía están ocultos por el momento. Si no es lo suficientemente fuerte mentalmente, es posible que tenga que ignorarlo. Todos los cuatro Dao Dao Tuo han enviado verdaderos expertos a nivel de Dios. Son realmente cautelosos. Yefen exhaló lentamente y luego cerró los ojos. Con su fuerza actual, no debería tener problemas para escapar contra un verdadero hombre fuerte a nivel de Dios, pero definitivamente no podría derrotarlo en una pelea frontal. La solución que se le ocurrió a Yefen también fue muy simple y tosca. Si tu fuerza no es suficiente, mejora tu fuerza. Auge. En este momento, el aura en el cuerpo de Yefen aumentaba continuamente. Ya sean las reglas de la vida, las reglas del espacio o las reglas del trueno fantasma, ya han alcanzado el décimo nivel del reino del cielo y la tierra. Especialmente las reglas espaciales han alcanzado el nivel de perfección por encima de los diez niveles. En esta situación, Yefen no había podido durante mucho tiempo encender el fuego divino y convertirse en un semidios. Si no lo logre antes, no significa que no pueda, simplemente se siente innecesario. Después de todo, llegar a ser un semidios requiere un consumo constante del poder de la fe. Y cuanto más poderoso era el semidios, más aterrador consumía el poder de la fe. A pesar de que ha absorbido una gran cantidad de poder de fe en los últimos seis meses, todavía se siente un poco doloroso. Después de todo, él no es el único que consumirá el poder de la fe más adelante. Sin mencionar que en el futuro, el poder que controla será cada vez mayor, y el número de potencias de nivel semidios también aumentará. Yefen adopta por completo la mentalidad de ahorrar cuando puede. Pero ahora, como no se puede salvar, no hay necesidad de ocultarlo, simplemente abrirse paso. AUGE. El aura en el cuerpo de Yefen comenzó a aumentar de manera constante. En ese momento, su atención estaba completamente centrada en su mundo interior. En el mundo interior de Yefen, no sólo existen reglas de vida que representan la vida, sino también reglas espaciales que representan el espacio, por lo que la evolución es extremadamente real. Yefen usó el poder del espacio para hacer evolucionar la tierra, las montañas y los ríos, y usó el poder de la vida para hacer evolucionar innumerables plantas e incluso animales. Esta es también la particularidad de las reglas supremas, que pueden modificarse según los propios deseos en el mundo interior. El resto de las reglas de nivel superior, como las reglas del trueno fantasma que dominó, sólo pueden transformarse en dragones de trueno con los mismos atributos como máximo. Cuanto más real sea el mundo interior, más fuerte será el poder cuando finalmente se encienda el fuego divino. Condensación. Yefen encendió la fuente de su vida sin dudarlo, y su esencia, energía y espíritu habían subido a la cima más alta, derramándose en el mundo interior. AUGE. En este momento, pareció haber una fuerte explosión en el mundo interior y una ola débil pero poderosa recorrió todo el mundo interior. La razón por la que se dice que es débil es porque la amplitud de esa fluctuación en realidad no es grande, como una onda diminuta. Sin embargo, su nivel es extremadamente alto, tan alto que incluso el cuerpo de Yefen en este momento temblaría instintivamente. Cuando la fluctuación desapareció, una llama débil apareció y desapareció de la vista en el centro del mundo interior de Yefen. Este es el fuego divino que Yefen usó toda su energía y energía para encender después de quemar su propia fuente de vida. El fuego divino que aparece al principio es muy débil, y aunque no te importe, se apagará en unos segundos. Sin embargo, Yefen ya había entendido todos los procesos de promoción. En el momento en que apareció el fuego divino, fue envuelto por un enorme poder de fe. El poder de la fe era como inyectar energía en esta bola de fuego divino. La llama originalmente débil se expandió rápidamente. Y a medida que la intensidad del fuego disminuyó, el fuego divino continuó extendiéndose en todas direcciones. En tan solo unas pocas respiraciones, el fuego divino encendió casi uno kilómetro del mundo interior. A medida que el fuego divino se hace cada vez más grande, naturalmente consume cada vez más poder de la fe, pero al mismo tiempo, la velocidad a la que se propaga a las áreas circundantes se vuelve cada vez más rápida. Todas las áreas cubiertas por el fuego divino parecían arder. Estos objetos encendidos, ya sean animales o plantas, montañas, tierra o ríos, no han desaparecido. Al contrario, parecían sublimarse. El fuego divino no los destruyó, sino que les dio nueva vida. Todos los objetos transformados se subliman constantemente, como si estuvieran convirtiendo la realidad virtual en realidad. En esta etapa extremadamente sublimada, el aura de Ijefen también comenzó a elevarse, aumentando de manera constante. La razón por la que los semidioses son poderosos es porque el mundo interior y la tierra están encendidos por el fuego divino y se encuentran en un estado de sublimación. Si se trata de un avance normal, sólo hay que esperar a que estos objetos transformados se sublimen y se vuelvan virtuales en realidad. Entonces su mundo interior podrá transformarse en el reino divino. Este es el primer y más importante paso. Con el reino divino como base, el fuego divino puede continuar condensándose y finalmente condensándose en la personalidad divina, y luego puede abrirse paso y convertirse en un verdadero Dios. Por supuesto, en este proceso hay que pasar por el bautismo del trueno y la calamidad. Si lo logras, podrás escapar de cuerpo mortal y tener una vida útil de cientos de millones de años, verdaderamente libre del mundo. Si fallas, naturalmente desaparecerás en cenizas. Sin embargo, lo que Ijefen quiere ahora no es un gran avance, sino permanecer en este estado. Por eso suspende el proceso. En cuanto a cómo hacerlo, naturalmente es un método secreto. Al principio, Ijefen planeó utilizar el método ultra secreto en el cielo, porque podría reducir en gran medida el consumo. Puede reducirse a una décima parte de las condiciones normales como máximo. Este es un valor que está muy cerca del límite. Sin embargo, después de que Ijefen, el ser humano, se unió a la corte divina de Tianyuan y se convirtió en el discípulo directo del sexto anciano, la situación fue diferente. Con su autoridad, naturalmente podía acceder a mucha información, lo que amplió enormemente sus horizontes y vio más métodos secretos para encender el fuego divino. Aunque el limitadas técnicas secretas es únicamente reducir el consumo al 10% de la cantidad original. Pero la diferencia es que en momentos críticos, puede aumentar temporalmente la intensidad del fuego de la vida, permitiéndose estallar en una batalla más poderosa. La técnica secreta del fuego divino de Tianyuan. Ijefen murmuró algo en silencio en su corazón e inmediatamente utilizó la técnica ultra secreta en la corte divina de Tianyuan que sólo los verdaderos discípulos de los ancianos podían aprender. En un instante, Ijefen usó su poder mental como guía para establecer una formación extremadamente compleja en su mundo interior. A medida que cada formación se extendía continuamente, el fuego divino que había impregnado todo el mundo interior parecía estar restringido por una fuerza invisible, y el fuego gradualmente cayó. En un abrir y cerrar de ojos, la intensidad del fuego divino era sólo una décima parte de su intensidad original y, bajo la operación de la formación, parecía estar fijo en este estado. Por supuesto, si Ijefen quiere, estos fuegos divinos pueden arder violentamente nuevamente en cualquier momento, estallando con un poder aterrador. Está hecho. Aunque lo había simulado muchas veces en su mente, Ijefen no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio después de ver el verdadero éxito. Cuando volvió a abrir los ojos, los cuatro poderosos dioses verdaderos que se acercaban a velocidades extremadamente rápidas sólo habían caminado la mitad de la distancia. Romper con los semidioses es en realidad extremadamente rápido, porque no existe una diferencia cualitativa en la condición física entre una potencia de décimo nivel y un semidios. La única diferencia es si el fuego divino está encendido o no. Una persona como Ijefen, que está llena de conocimientos, puede completarlo en sólo una o dos respiraciones. En este momento, sintiendo el incomparable poder creciente en su cuerpo, Ijefen miró a lo lejos con una pizca de deseo. Esta es también la primera vez que se enfrenta a un dios verdadero y poderoso, y también quiere saber hasta dónde puede llegar su poder de lucha ahora. Sin embargo, antes de la batalla, Ijefen cerró los ojos y sintió sus propios cambios. En el reino de los semidioses, debido al estado de encendido del fuego divino, el poder de las reglas se ha degradado hasta cierto punto. Aunque todavía no es tan poderoso como el dios verdadero, ya no carece de resistencia. Por supuesto, después de encender el fuego divino, la mayor mejora es que tendrás algunas habilidades verdaderas a nivel de dios. En cuanto a qué tipo de habilidades, varía de persona a persona. En este momento, Ijefen estaba sintiendo los cambios en sus habilidades. Defensa. En sólo un momento, Ijefen sintió que lo que había mejorado era su defensa. En realidad, Ijefen estaba mentalmente preparado para tal cambio. Después de todo, las verdaderas habilidades a nivel de dios que adquirió fueron generalmente en las que era mejor. Incluso con el tronco y las ramas de mi árbol, mi defensa probablemente apenas alcance el umbral del nivel de dios verdadero. En cuanto a las raíces de los árboles que he estado fortaleciendo, han alcanzado la etapa intermedia del dios verdadero. Es una lástima que mi cuerpo divino de los diez mil maderas no haya podido alcanzar la perfección. De lo contrario, no es imposible alcanzar la última etapa del dios verdadero. Ijefen se sintió un poco arrepentido. Aunque es sólo un reino pequeño, un reino pequeño del nivel de un dios verdadero es insuperable en circunstancias normales. Después de sentir su propia condición, Ijefen retiró sus pensamientos, miró a los cuatro verdaderos expertos a nivel de dios que estaban a punto de llegar y sacó una bola de metal blanca y negra del tronco del árbol sin prisa. Hay formaciones densas en la superficie alta bola de metal, que representan el ki blanco y negro del yin y el yang. Fluyen constantemente a lo largo de estas formaciones, lo que hace que esta bola de metal parezca inestable. Frente a los cuatro poderosos dioses verdaderos, Ijefen, naturalmente, no puede ser descuidado. Antes de la pelea, reveló una de sus cartas de triunfo. Ijefen heredó las ruinas del cielo, por lo que, naturalmente, todos los artefactos del interior cayeron en sus manos. En tales circunstancias, le era imposible no preparar un arma divina para el árbol del mundo. De hecho, según la idea de Ijefen, definitivamente quiere obtener algunos artefactos más y estar completamente armado como un ser humano. Pero es una lástima que para las plantas haya muy pocos artefactos que puedan usarse. Junto con las ruinas del cielo, después de tantas épocas, los cimientos están casi agotados, por lo que sólo hay un artefacto adecuado para ser utilizado por el árbol del mundo. Afortunadamente, este es un artefacto de primer nivel. La esfera de luz misteriosa del caos. Según la introducción de Weduo, esta bola de luz negra del caos está hecha de un tesoro del caos como núcleo. Originalmente, quería crear directamente un arma divina suprema, pero desafortunadamente falló y perdió su rango. Aún así, para ser un arma divina, esta es la mejor entre las mejores. Incluso si hay buenos materiales celestiales y tesoros terrenales, no es imposible convertirlo en un arma divina suprema. En cuanto a esta caótica bola de luz negra, su función no es matar enemigos, ni defender, sino ser un artefacto amplificador muy raro. Ya sea fuerza, defensa o velocidad, se puede aumentar y es un aumento integral. Su efecto de amplificación, sin importar ningún aspecto, no es menor que el de un artefacto ordinario. En otras palabras, hasta cierto punto, un arma divina de la bola de luz misteriosa del caos puede valer tres. Y además del aumento general, también puedes optar por un aumento único. Al elegir un solo aumento, se maximizará el efecto de aumento. Cuando se completaron los preparativos de Yifeng, las verdaderas potencias a nivel de dios de las cuatro tradiciones del Dao ya se habían acercado a diez mil kilómetros de distancia. Para el verdadero dios fuerte, esto ya ha entrado en el rango de ataque. Muerte a mí, monstruo. El que corrió al frente fue Zuyuan, el mayor de la secta Uguji. Con una enorme piedra de molino en la mano, se podría decir que está furioso. Debido a que el equipo de la secta Uguji fue el primer equipo en ser completamente aniquilado cuando se enfrentaron al árbol del mundo de Yifeng, ¿cómo podría no estar enojado? Debes saber que son el equipo de élite de la secta Uguji y también llevan diez artefactos. La mitad de estos artefactos son de la secta. La razón por la que corrió de inmediato no fue solo por su ira, sino también porque quería matar a Yifeng primero y recuperar diez artefactos. En ese momento, no tenía ninguna intención de reprimirse en absoluto. El artefacto en su mano, Infinity Millstone, giró a alta velocidad, como una máquina cortadora, cortando hacia Yifeng. En este momento, incluso Yifeng sintió una amenaza fatal. Casi sin dudarlo, activó la esfera de luz negra del caos. Zumbido. Mientras Yifeng continuaba inyectándole el poder de las reglas, la primera capa de formaciones en la superficie se activó instantáneamente y luego la segunda capa de formaciones también se iluminó. La Chaos Blacklight Ball tiene un total de tres formaciones. Si quieres liberar completamente su poder, debes activar las tres formaciones. Pero este es un artefacto de primera calidad. En circunstancias normales, incluso una persona fuerte en la etapa inicial del Dios verdadero solo puede activar dos formaciones como máximo. En cuanto a personas como Yifeng, que ni siquiera han alcanzado el nivel de Dios verdadero, en realidad solo pueden activar un nivel de formación como máximo. Ahora la razón por la que puede activar las dos formaciones es porque ha dominado dos reglas supremas. Cuando se activaron las dos formaciones, una luz misteriosa salió disparada del artefacto y cayó sobre Yifeng. De repente, la superficie del cuerpo de Yifeng brilló con una pálida luz dorada, pero pronto, esta luz se ocultó en la superficie de la corteza del árbol. Yifeng puede sentir claramente que con la bendición de esta luz, ya sea fuerza, velocidad o su defensa más importante, ha habido un gran aumento. En particular, su poder de defensa una vez más superó un nivel, permitiéndole alcanzar la última etapa del Dios verdadero. Aún así, todavía no es suficiente. Mientras activaba el artefacto, Yifeng no dudó en usar su posesión de energía espiritual y sus poderes mágicos. Con la fuerza física actual de Yifeng, es difícil que la posesión de energía espiritual aumente su calidad física tres veces. Después de todo, es sólo una habilidad por debajo del décimo nivel. Si se estira hasta la muerte, significa que la persona fuerte del décimo nivel puede aumentar la fuerza física de un reino pequeño. Cuando se aplica al cuerpo actual de Yifeng, que es comparable al nivel del Dios verdadero, el efecto no quiere decir que no esté allí, pero se ha reducido considerablemente. Por otro lado, el poder mágico de Fa, Dian, Xi'an y la Tierra estaba originalmente destinado a ser utilizado por verdaderas potencias de nivel Dios, por lo que todavía tenía un aumento de diez veces en atributos sin ningún descuento. A medida que el tamaño del cuerpo de Yifeng se disparó, su poder de defensa aumentó nuevamente según el nivel original, alcanzando el nivel máximo de un Dios verdadero. Es a este momento, Yifeng sintió una sensación de tranquilidad. Vaya, vaya. Las raíces de los árboles se dispararon como pilares del cielo, directamente frente a la infinita piedra de molino. Auge. Las raíces de los árboles siguieron golpeando la piedra de molino Wuhi, pero fueron derribadas por la fuerza aterradora de arriba y cortadas. Uno palo, dos palos, tres palos, treinta palos. Cuando el oponente cortó la raíz del árbol número treinta, Yifeng apenas resistió el golpe. Durante este proceso, la colisión entre los dos niveles de Dioses verdaderos de repente provocó una gran explosión. La onda de choque de energía se extendió capa por capa y los meteoritos que flotaban se convirtieron en polvo en un instante. Incluso detrás de Yifeng, la atmósfera de la Tierra fluctuaba violentamente. Afortunadamente, como la Tierra es un lugar de recuperación, también tiene una fuerza de supresión tan poderosa. Después de que la energía superestándar ingrese a la Tierra, será rápidamente suprimida y eliminada. Yifeng también puede sentir que cuando la otra parte toma medidas y desata el verdadero aura a nivel de Dios sin ninguna reserva, la Tierra parece haber experimentado un cambio misterioso. No significa volverse más fuerte o más débil. En cambio, hay una voluntad vasta pero invisible que se extiende desde la Tierra. Cuando esta vasta voluntad lo atravesó, Yifeng de repente sintió como si estuviera atrapado por un trueno. Pero afortunadamente, este aliento fue sólo un simple reconocimiento y lo pasó. Yifeng finalmente entendió por qué las verdaderas potencias a nivel de Dios no se atrevían a acercarse a este lugar. Esta no es la voluntad de la Tierra, sino la voluntad del Universo. Si hay verdaderos expertos a nivel de Dios que se atreven a acercarse en esta etapa, entonces experimentarán la tribulación del trueno nuevamente. Y es una verdadera tribulación del trueno a nivel de Dios. Sin embargo, Yifeng vio que el anciano de la secta Uguji frente a él tranquilamente sacó una estatua de sus brazos. Cuando se activó la estatua, quedó envuelto por una energía invisible. Después de que pasó la vasta voluntad del Universo, también ignoró la existencia de la otra parte. Efectivamente, aquellos que se atrevan a venir ya están preparados. Yifeng frunció levemente el ceño, pero no tenía demasiados problemas en su corazón. Había esperado este tipo de cosas. Por el contrario, Zuyuan, el mayor de la secta Uguji de enfrente, tenía una expresión de sorpresa en su rostro. No reprimió el ataque en este momento. Aunque no usó un movimiento asesino, aún así fue un ataque total en circunstancias normales. Pero el ataque en la cima del Dios verdadero sólo cortó treinta raíces del árbol del oponente. Debes saber que este árbol gigante tiene mil diez raíces. Lo que es más importante es que bajo el control deliberado de la otra parte, las raíces de los árboles que cortó no eran largas, poco más de cien kilómetros. En comparación con las raíces de los árboles del oponente, que están cerca de cincuenta mil kilómetros, esta lesión no es digna de mención. La otra parte se sorprendió y Efect se sorprendió aún más. Debes saber que el poder defensivo de las raíces de sus árboles ahora, después de múltiples superposiciones, realmente ha alcanzado la cima de un verdadero Dios. Estar en el mismo ámbito que la otra persona. El resultado de la colisión fue que el oponente cortó instantáneamente más de treinta raíces de árboles. Debes saber que el ancho de cada raíz de Efect es de mil metros, treinta raíces, es decir treinta kilómetros. Si fuera una potencia más pequeña a nivel de Dios verdadero, si su cuerpo fuera cortado con una herida de treinta kilómetros, probablemente resultaría gravemente herido. Por lo tanto, aunque no resultó gravemente herido por este golpe, todavía había una gran brecha en el poder de combate entre los dos bandos. Sin embargo, Efect solo se sorprendió por un momento y reaccionó de inmediato. Confió en varias amplificaciones para alcanzar el reino del True God Peac, pero el oponente mismo estaba en el True God Peac y, junto con la amplificación del artefacto, era natural que fuera mucho más fuerte que él. Puedes cortar las raíces de mis árboles tan fácilmente. No es fácil conservarlas todas. ¿De verdad quieres obligarme a usar las ruinas del cielo? Y Efect no pudo evitar murmurar. En este momento, Zuyuan en el lado opuesto estaba aún más confundido. Se pellizcó con fuerza y el fuerte dolor en su cuerpo confirmó que esto no era un sueño. Pero la pregunta es, ¿esto es solo una planta demoníaca en el reino de los semidioses, cómo puede resistir su ataque? Es más, no es que no tengan plantas espirituales de tipo bélico en la secta Uguji, e incluso han cultivado especialmente un grupo de ellas para proteger la puerta de la montaña. Pero en comparación con los poderosos del mismo reino, la única ventaja de Lynxia es que tienen una vitalidad más fuerte, lo que en realidad no es nada especial. Sin embargo, esta planta demoníaca frente a mí, poder competir con él como un verdadero dios al nivel de un semidios era algo que ya no podía describirse como un monstruo. Subirtió por completo su visión del mundo. Cuando Zuyuan estaba aturdido, los ancianos de los otros tres linajes principales también se apresuraron. De hecho, es un lugar de resurrección. Puede aparecer una planta demoníaca tan aterradora. Afortunadamente, es sólo en el reino de los semidioses, de lo contrario estaríamos realmente en problemas. Dijo Ian Wu, el mayor de la secta Yoruo. Así es. Pero, de nuevo, los recursos de esta tierra de recuperación probablemente sean mucho mejores de lo que imaginamos. Resolvamos lo primero y luego dividamos esos recursos. Zantian Gang, el mayor de la puerta de la montaña Kaichu, también habló. Esto no es un problema, pero esta planta demoníaca se ha llevado todos los artefactos de nuestra secta. Quiero recuperar esto. Dijo Zuyuan rápidamente. Ejem. Creo que el botín de guerra debería distribuirse según quien haya contribuido más. Si no estás de acuerdo, también podemos luchar unos por otros según nuestros propios métodos después de resolver al enemigo. Zantian Gang dijo que sus palabras equivalían a objeciones. Ian Wu de la secta Yoruo y Wu Wang Xiom del palacio Wang Hua sintieron inmediatamente y expresaron su aceptación de dicho plan de distribución. Al ver esta escena, Zuyuan de repente se sintió un poco avergonzado, pero era sólo una persona y, junto con la fuerza integral de la secta Wu Ji, sólo podía ocupar el tercer lugar entre las cuatro sectas principales. En este caso, tiene que admitir este ki mudo incluso si no lo admite. De lo contrario, no es imposible que las otras tres empresas lo echen. Está bien. Lidiemos con el enemigo primero. Zuyuan reprimió la ira en su corazón y dijo. Después de decir eso, tomó la iniciativa. Si se distribuye según el trabajo, puede resolver al oponente y asignar uno o dos artefactos más. Pero lo que no esperaba era que cuando giró la cabeza, vio una montaña chocando contra ellos. Era obvio que Iyefen fue el primero en actuar y su ataque fue un ataque directo de 500 raíces de árboles. Debes saber que bajo el doble aumento de la tierra y los artefactos de Fatian Xi'an, el poder de cada raíz de Iyefen ha alcanzado el umbral de un dios verdadero. En otras palabras, su ataque casi puede considerarse como el ataque combinado de 500 dioses verdaderos en etapa inicial. Incluso si es sólo una simple superposición de poder, ya es extremadamente aterrador. Por donde pasaba, el vacío parecía abollado y los meteoritos cercanos se convertían en polvo incluso antes de acercarse. Zuyuan, que sólo estaba enojado al principio, de repente se calmó en este momento, porque en este momento, realmente sintió el peligro. Este Iye estaba sorprendido, pero sus muchos años de experiencia en combate aún le permitieron activar inconscientemente el artefacto en su mano. La piedra de molino Wuji volvió a brillar intensamente y atacó directamente la montaña hecha de raíces de árboles frente a él. No sólo Zuyuan, las otras tres personas también tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Pero de manera similar, sus movimientos no fueron lentos y directamente sacaron sus artefactos para atacar. Lo que Zan Tiangang sacó fue un artefacto con forma de espada, y lo que Wang Guixion sacó fue un guante de boxeo. En cuanto a Ianu de Jouluomen, lo más especial es que el artefacto que sacó era en realidad una calabaza roja llameante. Auge. La infinite millstone de Zuyuan chocó con Iyefen primero, pero el resultado fue el mismo que antes. Sólo cortó más de treinta raíces de Iyefen y el impulso del ataque fue bloqueado. Zan Tiangang, que lo siguió de cerca, sorprendió a Iyefen. La espada larga en su mano era extremadamente afilada y de hecho cortó cien de las raíces de sus árboles. ¿Qué? Aunque Iyefen estaba sorprendido, Zan Tiangang estaba aún más sorprendido. El arma que sostiene en su mano es un artefacto de alto nivel y es conocido por su filo. En términos generales, incluso si una persona fuerte del mismo reino que es buena en defensa es realmente golpeada por su ataque frontal, no estará feliz. En ese momento, frente a una planta demoníaca de nivel semidios, sólo cortó más de cien raíces de árboles y causó algunas heridas leves. ¿Cómo podría no sorprenderse? ¡Qué defensa más poderosa! Si la matas, es posible que puedas refinar un buen artefacto. Iano suspiró a un lado. Dio un paso adelante y activó la calabaza roja ardiente que tenía en la mano. De la boca de la calabaza, que no parecía muy grande, parecía brotar un mar de fuego. Mi fuego del inframundo puede contener a todos los enemigos de tipo malera. Anciano Zuyuan, conseguiré algunos artefactos más cuando llegue el momento. Iano se rió entre dientes. Zuyuan resopló con frialdad, pero no refutó. Bajo la mirada de todos, el abrumador fuego del inframundo cubrió las raíces de la planta demoníaca. En este momento, Iefen también sintió una amenaza fatal por parte de las llamas verdes. Afortunadamente, tengo muchos métodos, de lo contrario estaría muy restringido al enfrentarme a un enemigo como este que es bueno en ataques de fuego. Iefen susurró para sí mismo, y luego una capa de reglas espaciales llenó la superficie de las raíces de los árboles. ¡Uh! Hay reglas espaciales para aislarlo. Incluso si este tipo de llama puede quemarlo todo, no puede dañarlo en absoluto. ¿Qué? En este momento, las expresiones de los ancianos de las cuatro tradiciones del Dao finalmente cambiaron. Especialmente Ian Wu, que seguía diciendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son las reglas del sistema espacial. Usó las reglas del sistema espacial para aislar tu llama. Dijo Zantyangan. Imposible. Mi fuego del inframundo puede incluso quemar el vacío. Incluso las reglas del sistema espacial no pueden detenerme, a menos que su reino sea más alto que el mío. Ian Wu todavía tenía dudas. A Iefen no le importaba lo que pensaran estas personas. Después de derrotar los tres ataques del oponente, la velocidad de ataque de la raíz del árbol no disminuyó en absoluto y continuó atacando al oponente. El ataque combinado de quinientos raíces de árboles sólo podía considerarse como un ataque tentativo para él. Si la otra parte no puede detenerlo, entonces no será cortés. Y, apártate del camino, lo bloquearé. Al ver que la situación se había desarrollado hasta este punto, Guang Xiong, que aún no había tomado medidas, dio un paso adelante y se acercó al frente de la multitud. Era bueno en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que no había actuado antes, pero ahora que las raíces del árbol estaban a punto de golpearlo, era hora de lucirse. Por supuesto, al mirar las raíces de los árboles que parecían pilares gigantes, no se atrevió a mostrar ninguna levedad. Auge. El aura de su cuerpo aumentaba constantemente y el poder divino surgió de su divinidad y mostró directamente tres poderes mágicos en un sol o aliento. Uno para fuerza y otro para defensa. El último poder mágico es su último movimiento. Star Destroying Fist. Mientras usaba su poder mágico, el guante en su mano también brillaba intensamente, como si no fuera un guante, sino un planeta. Al ver esta escena, Iefen también se puso serio. El desprecio que acababa de surgir en su corazón estaba completamente tranquilo. Usar el poder divino para activar poderes mágicos provocará un cambio cualitativo en el poder de los poderes mágicos. En este momento, en la percepción de Iefen, el aura en el cuerpo de Wu Wang Xion aumentó más de diez veces. Incluso ahora, sentía una amenaza extremadamente mortal. Auge. No había lugar para que nadie pensara demasiado, y la luz del puño en constante expansión chocó con las raíces del árbol de Iefen. En ese momento, fue como un meteorito golpeando la tierra y las olas de destrucción se extendieron en todas direcciones. Este tipo de fluctuación por sí sola es suficiente para matar al llamado semidios, y todo lo cercano, incluso el polvo del universo, queda aplastado hasta la nada en este momento. En la tierra, todos, incluidos los hombres poderosos de ambos bandos que luchaban en las tres zonas de guerra, miraban al cielo con miedo en sus ojos. En ese momento, dos soles aparecieron en el cielo y el nuevo era aún más deslumbrante. El sentimiento aterrador que superó el poder de Dios hizo temblar a todas las criaturas inteligentes. Cuando la aterradora tormenta de energía se debilitó, todos pudieron ver que apareció un enorme agujero en la raíz del árbol que parecía Optimus Pillar. Iefen en realidad tenía trescientos raíces de árboles que fueron destruidas por este golpe. Guanzion, del otro lado, se vio obligado a retroceder sólo una docena de kilómetros después de resistir por la fuerza el golpe combinado de Iefen. En el cuerpo del oponente, hay una capa de luz dorada pálida que se retuerce constantemente, y esta luz dorada se rompe constantemente. Pero precisamente por esto, el poder aterrador contenido en el ataque de Iefen quedó completamente compensado. ¿Es este el poder de un Dios verdadero? No, si vienes de la etapa inicial o intermedia de un Dios verdadero, probablemente no podrás resistir mi ataque. Sólo el Dios verdadero máximo puede luchar conmigo. A través de esta confrontación frontal, el posicionamiento de Iefen de su propia fuerza se ha vuelto más claro. Su poder de combate actual definitivamente ha alcanzado el nivel máximo de un Dios verdadero. Sin embargo, la idea de tener que luchar uno contra cuatro le provocaba dolor de cabeza. Por otro lado, Zhang Tiangan y otros finalmente mostraron un toque de alegría cuando vieron a Guangxion y forzaron el ataque de Iefen, rompiendo más de 300 raíces de árboles en un instante. Debes saber que el golpe de Guangxion no fue como el de ellos, que sólo rompió 100 kilómetros, pero destruyó más de 5.000 kilómetros de raíces de árboles. Más de 300 raíces de árboles fueron destruidas a lo largo de más de 5.000 kilómetros. Incluso para el enorme tamaño de la planta monstruosa frente a él, el daño fue grave. Antes, el poder de combate ejercido por esta planta demoníaca semidios realmente superó sus expectativas. Ahora finalmente dieron un suspiro de alivio. Pero al momento siguiente, las sonrisas en sus rostros se congelaron. Imposible, ¿qué tipo de velocidad de recuperación es esta? Zuyuan fue el primero en exclamar. Porque vieron que las raíces rotas de los árboles se estaban recuperando a una velocidad de miles de kilómetros por segundo. En otras palabras, el oponente sólo tarda 5 segundos en recuperarse por completo del golpe total de Guangxion. Una velocidad de recuperación tan aterradora los sorprendió más que la increíble defensa del oponente. En este momento, los cuatro verdaderos expertos a nivel de Dios sintieron un escalofrío en sus corazones al enfrentarse a una planta demoníaca semidios. Todos, dejen de esconderse y hagan lo mejor que puedan para actuar. Dijo Zan Tiangan con voz profunda en este momento. Mientras hablaba, el poder divino en su cuerpo surgió y se vertió en la espada larga del artefacto de alto nivel frente a él. En un instante, la espada divina en su mano se dividió en dos partes, y las dos partes se dividieron en cuatro partes. En un abrir y cerrar de ojos, densas sombras de la espada divina aparecieron en todo el cielo estrellado frente a él. Poder sobrenatural. Dominio de la espada Tiangan. Los otros tres verdaderos expertos a nivel de Dios se sorprendieron al ver esta escena. Este era el famoso poder mágico de Zan Tiangan. Aunque no sea una medida desesperada, es casi suficiente. Está bien, yo también iré. Gritó Zuyuan e inmediatamente usó su poder mágico amplificado. Las sombras de la piedra de molino aparecieron una tras otra y fueron inyectadas en el artefacto que tenía en la mano. En un instante, la piedra de molino infinita en su mano continuó agrandándose y finalmente se convirtió en decenas de miles de kilómetros, como un pequeño continente, impactando hacia Ayefeng. Siéntete libre de atacar, yo te defenderé. Guang Xiong dio un paso adelante, agitó el guante que tenía en la mano y dijo con voz profunda. Aunque no es bueno en ataques de largo alcance, es más que suficiente para la defensa. Puede proteger completamente a algunas personas detrás de él de la interferencia de las raíces de esos árboles. Está bien, entonces déjame a mí matarlo. Supongo que simplemente tiene una fuerte defensa en las raíces, así que simplemente destruiré el cuerpo principal. Y Anu habló por última vez. No mostró sus poderes mágicos, sino que expandió directamente su dominio divino. Al mismo tiempo, bendijo el artefacto de calabaza que tenía en la mano y lo llevó al reino divino. De repente, su reino divino rojo oscuro ardió instantáneamente, como si se hubiera convertido en un purgatorio. La ruta que tomó ya no fue diferente a la de la mayoría de los dioses verdaderos. Su atributo más fuerte era el reino divino. Además, obtuvo un artefacto que podía cooperar con el reino divino, lo que elevó su reino divino a un nivel aterrador. Las personas fuertes como ellos, que son buenas usando el reino divino para derrotar a los enemigos, en realidad no son muy capaces en el combate singular. Generalmente son adecuados para combates grupales, impulsar a los compañeros de equipo o reprimir enemigos. Cuando se encuentra con alguien cuyo nivel es inferior al suyo, puede reprimirlo con tanta fuerza que la otra parte ni siquiera puede huir. Esta es la situación ahora. No es que el reino de Iefen sea más bajo que el de él, sino que los dos no están al mismo nivel en absoluto. Si se enfrenta a un semidios normal, una vez que salga el dominio divino de Ian Wu, el oponente no podrá resistir en absoluto. Aunque la planta demoníaca frente a él es un poco extraña, está bastante seguro de que puede causar una gran represión incluso si no puede herir gravemente al oponente. Junto con los ataques de Zhang Tiangan y Zhu Yuan, pueden matarlo rápidamente. Al ver a los tres dioses verdaderos atacándolo, la expresión de Iefen instantáneamente se volvió seria. Podía sentir que el ataque actual era completamente diferente al anterior. Después de que estas personas usaron sus poderes mágicos, el poder de combate que desataron aumentó directamente a un nivel superior. Iefen estimó que cada uno de estos ataques podría causarle un daño enorme. Sin embargo, se sintió aliviado cuando pensó en sus poderes mágicos. Con tal mejora, ¿cómo podrían estos poderosos dioses verdaderos no tenerla? Pero es imposible derrotarme así. Iefen susurró para sí mismo. Al momento siguiente, la caótica bola de luz negra frente a él y la formación en ella cambiaron instantáneamente. De repente, el aumento integral de atributos original de Chaos Mysterious Lightball se convirtió en una bonificación de atributo único. En cuanto a lo que eligió Iefen, no había duda de que fue defensa. En este momento, la luz dorada en su cuerpo inmediatamente se volvió varias veces más fuerte. El poder defensivo de las raíces de sus árboles se ha elevado a otro nivel con la adición de luz dorada. Debes saber que con la bendición de varios medios, el poder defensivo de las raíces de los árboles de Iefen ha alcanzado el nivel máximo del reino del Dios verdadero. En este momento, con la bendición de la bola de luz misteriosa del Chaos, un artefacto de primer nivel, el poder de defensa de Iefen casi ha alcanzado su punto máximo en el reino de los dioses verdaderos. Si el poder defensivo de las raíces de sus árboles era equivalente al pico normal del reino del Dios verdadero antes, ahora es equivalente al pico del reino del Dios verdadero que se especializa en defensa. Aunque están en el mismo ámbito, ya sea que estén especializados o no, naturalmente generará una gran brecha. El aumento del artefacto se completó en un instante, y las raíces del árbol de Iefen naturalmente lo enfrentaron sin ningún signo de debilidad. Iefen fue el primero en enfrentar el ataque de Zantiyangan. El reino de la espada Tiangan del oponente, que se usa junto con sus poderes mágicos, casi puede explotar con cada fantasma de la espada divina, en la cima del reino del Dios verdadero. Si fuera antes, cada sombra de la espada divina probablemente podría cortar una o dos raíces de los árboles de Iefen. En el dominio de la espada del oponente, hay decenas de miles de espadas divinas, incluso si sólo cortan cientos de kilómetros de raíces de árboles cada vez. Fue suficiente para herir gravemente a Iefen. Pero ahora su defensa ha aumentado a otro nivel y la situación es completamente diferente. Clam, clam, clam. Las raíces de los árboles de Iefen chocaron con los fantasmas de las espadas divinas, haciendo un sonido de fino hierro. Cada fantasma de la espada divina del oponente sólo puede cortar un espacio de varios cientos de metros en las raíces de su árbol. En este caso, se necesitarían al menos dos espadas para cortar una de las raíces de su árbol. El problema es que hay demasiados fantasmas de espadas divinas en el dominio de la espada Tiangan, y si uno es destruido, el oponente puede reunir otro. Bajo el ataque constante de decenas de miles de espadas divinas, más de mil raíces de árboles de Iefen fueron rápidamente cortadas. Sin embargo, Iefen siempre usa las puntas de las raíces de los árboles para enfrentarse al enemigo. Incluso si se cortan las raíces de los árboles, se romperán durante 10 kilómetros si se los estrangula hasta la muerte. En este caso, la velocidad del oponente para cortar las raíces de los árboles no fue tan rápida como la velocidad de recuperación del propio Iefen. ¿Cómo es posible? Su defensa puede mejorarse. Al ver esta escena, los ojos de Zhang Tiangan estaban llenos de incredulidad. Es famoso por su poder asesino. Al mismo nivel, incluso aquellos en la cima del reino del dios verdadero que son buenos en defensa no se atreverían a resistir su dominio de la espada Tiangan. Pero ahora el superpoder de defensa del oponente, combinado con la capacidad de recuperación aún más anormal, lo ha logrado, y también es el tipo de facilidad. Te abriré un camino. Puedes encontrar una manera de cortar las raíces del árbol directamente. Zuyuan de la secta Wuji al lado gritó en voz baja. En este momento, su Wuji Millstone, seguido de cerca por el dominio de la espada Tiangan, también había bombardeado las raíces de los árboles de Iefen. En comparación con los ataques basados en rango de Sword Domain, los atacantes de Wuji Motan son mucho más simples y toscos. Con la bendición del poder mágico, la piedra de molino que giraba rápidamente trajo un gran poder de corte y las raíces de los árboles que Iefen bloqueó se cortaron fácilmente. A medida que las raíces de los árboles frente a él se cortaban continuamente, toda la piedra de molino de Wuji se profundizaba rápidamente. En ese momento, era como la caballería más elitista en el enfrentamiento entre los dos ejércitos. Mientras se abra una brecha en la línea de defensa del oponente, las innumerables sombras de espadas divinas que lo siguen podrán entrar. Es interesante. Iefen murmuró para sí mismo en voz baja y luego dejó de usar las raíces de los árboles para golpear la parte superior de la piedra de molino infinita. En cambio, cientos de raíces de árboles se ramificaron directamente para envolverlo en su interior. Lo que estaba frente a él antes eran sólo unas pocas o incluso una docena de raíces de árboles, que por supuesto podían cortarse rápidamente. Pero cuando Iefen separó doscientos raíces de árboles de una vez y las unió al mismo tiempo, fue imposible para Wuji Millstone cortarlas instantáneamente. Aunque las raíces de los árboles de Iefen se romperían por más de una docena de vez en cuando, también se estaban recuperando rápidamente. Las dos partes volvieron a entrar en un estado de tensión. Y con su supercapacidad de recuperación, Iefen no estaba preocupado en absoluto y continuó pasando tiempo con la otra parte. Maldita sea. Estas raíces de árboles no sólo son aterradoras en defensa, sino que también tienen un fuerte poder de atracción. El rostro de Zhu Yuan estaba lívido e incluso estaba un poco asustado. Debido a que usa el cuerpo del artefacto para atacar directamente, si el punto muerto continúa y el poder divino en el artefacto se agota, es probable que el oponente capture su piedra de molino infinita. Sólo espera, lo mataré. Veamos cómo bloquea esta vez. En este momento, Ianu de la secta Jouluo también habló. Su reino divino del purgatorio está a punto de envolver el cuerpo de Iefen en él. Al reino divino, como al reino, no se puede resistir por medios físicos. Por lo tanto, el reino divino de Ianu puede ignorar por completo las raíces del árbol de Iefen y atacar directamente el cuerpo del oponente. Aquí también reside su confianza. En este momento, los tres poderosos dioses verdaderos que ya habían experimentado el aterrador poder de defensa de Iefen también pusieron sus esperanzas en Ianu. Porque en su opinión, la situación frente a ellos es realmente una situación fatal, al menos ellos mismos no pueden pensar en ninguna forma de escapar de la planta demoníaca frente a ellos. Al momento siguiente, vieron la respuesta de Iefen. Iefen liberó una proyección interna del cielo y la tierra que había sido encendida por el fuego divino y envolvió el árbol gigante en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, al ver esta escena, los cuatro dioses verdaderos quisieron reír. ¿Cuál es la diferencia entre usar la proyección del cielo y la tierra internos para resistir el reino divino y usar un huevo contra una piedra? Zhang Tiangan se rió y dijo. Parece que antes fuimos demasiado cautelosos. El oponente no tiene otra carta de triunfo excepto la fuerte defensa de las raíces de los árboles. Si hubiera sabido, sus palabras se detuvieron repentinamente y el reino del purgatorio de Ianu chocó con la proyección del mundo interior del oponente bajo su mirada. Pero la destrucción imaginaria no apareció. Al contrario, fue como si hubiera chocado contra un muro de cobre indestructible y un muro de hierro. La proyección del mundo interior que ardía silenciosamente con fuego divino permaneció inmóvil. Lo que los hizo aún más increíbles fue que en el punto de colisión en el borde del dominio divino de Ianu, apareció vagamente una escena retorcida y rota. Al ver la escena destrozada en el borde del reino divino frente a él, Zhang Tiangan inmediatamente se volvió para mirar a Ianu. Sintió que la otra persona estaba jugando con él. Sin embargo, lo que vio fue el rostro de Ianu lleno de conmoción e incluso una visión del mundo rota. Al ver esta escena, pocas personas no supieron qué decir. Las expresiones de sus rostros volvieron a ser serias, incluso más serias que antes. Todavía pueden comprender el poder de las raíces de los árboles por sí solos. Después de todo, son plantas demoníacas y, según la leyenda, hay algunas plantas demoníacas que desafían los cielos y tienen un fuerte poder defensivo. Pero el mundo interior es diferente. La base para esto son las reglas. La comprensión de las reglas de promoción es la esencia del universo y todos los seres vivos reciben el mismo trato. Por tanto, el fuerte es fuerte y el débil es débil. No existe tal cosa como volcarse en la cuneta. Pero ahora la escena frente a ellos realmente ha sucedido. No pueden entender el motivo, pero eso no les impide corregir su postura. Quizás no deberíamos tener expectativas. Este es el lugar de la recuperación. Según la leyenda, todo es posible. Así que prepárate para quemar tu divinidad y hazlo. Dijo Zhang Tiangan después de un ligero silencio. Su voz era muy suave, pero cuando el contenido llegó a los oídos de todos, fue como un trueno rugiendo desde el cielo. Burning Godhead, no habían experimentado esta situación por quién sabe cuánto tiempo, sin mencionar que se enfrentaban a un semidios fuerte. Este tipo de cosas, incluso los rumores más ridículos del pasado, no se atreverían a difundirse así. ¿Realmente vamos a hacer esto? Zuyuan vaciló. Se puede decir que la divinidad es la fuente de poder del Dios verdadero, y quemarla inevitablemente causará daños. Dichos daños no pueden recuperarse con los tesoros ordinarios del cielo y la tierra. Requiere al menos el nivel de los tesoros espirituales, e incluso puede requerir el tesoro del caos para sanar. No nos queda mucho tiempo. Si no terminamos la batalla rápidamente, cuando desaparezca el efecto del tesoro secreto que aísla la voluntad del universo, ¿quieres resistir la tribulación del trueno? Es más, esta planta demoníaca puede crecer hasta tal punto. ¿No sientes curiosidad por sus secretos? Si podemos dominar este tipo de secreto, tal vez podamos aprovechar el último período de tiempo antes de la catástrofe del universo para abrirnos paso y convertirnos en un dios de alto nivel. Dijo Zantyangan con voz profunda. Las últimas palabras de Zantyangan conmovieron instantáneamente los corazones de varias personas. Aunque están muy alejados de los dioses superiores. A sólo un paso de distancia. Pero en circunstancias normales, no podrían dar este paso durante su vida. Si lo atraviesas, será completamente diferente. Después de todo, la razón por la que su tradición taoísta se ha convertido en una de las cuatro tradiciones taoístas más fuertes es por la presencia de dioses de alto nivel. Si pueden dar ese paso, sin duda se convertirán en una de las personas más fuertes del universo. Para entonces, la probabilidad de sobrevivir a la catástrofe cósmica también aumentará mucho. Pensando en esto, todos ya no dudaron y estaban listos para luchar. Y Efen, por otro lado, sentía los cambios en el mundo interior y estaba lleno de emoción. Saber la diferencia entre una potencia de décimo nivel y un semidios es encender el fuego divino y sublimar el cielo y la tierra internos. En otras palabras, la mejora en su fuerza proviene del mundo interior, por lo que los cambios en el mundo interior son en realidad los más grandes. Y mientras tomaba medidas, Efen también sintió realmente que si la intensidad de su mundo interior era uno veces antes, ahora se había disparado a doscientos veces. Si fuera otra potencia de décimo nivel, incluso si se encendiera el fuego divino, no habría cambios tan exagerados. La fuerza de su mundo interior sólo aumentará dos o tres veces cuando estén exhaustos. Aquellos que pueden alcanzar cuatro o cinco veces son monstruos. Según la estimación original de Efen, incluso si el suyo fuera un mundo interior perfecto, en circunstancias normales, encender el fuego divino sólo lo aumentaría unas diez veces. Pero ahora se ha multiplicado por doscientos. En última instancia, se debe naturalmente a la regla suprema. En el pasado, Efen sintió que las reglas supremas ya eran aterradoras. Pero en el momento en que encendió el fuego divino, se dio cuenta de que bajo el nivel del Dios verdadero, era imposible ejercer el verdadero poder de las reglas supremas. Hasta que encendió el fuego divino, sólo podía ejercer una parte muy pequeña del poder de las reglas supremas. Pero aún así, ha aumentado doscientos veces la fuerza de su mundo interior. Después de que el mundo interior en el estado perfecto fue mejorado doscientos veces, el propio Efen no sabía qué tan fuerte sería al final. Pero ahora, cuando miro mi propio mundo interior chocando con el reino divino del oponente, no me quedo atrás e incluso tengo una leve sensación de contrasupresión. Finalmente entendió cuán poderoso era su mundo interior. Resulta que este es mi método más fuerte ahora. Efen suspiró un poco. Y esto no es más que dominar dos reglas supremas. Si puede dominar las reglas del tiempo e integrarlas, entonces la fuerza de su mundo interior perfecto podrá mejorarse trescientos veces. Para entonces, se estima que el reino de los semidioses podrá aplastar todos los reinos de los dioses verdaderos. No sólo las reglas del tiempo, sino también las reglas finales de la muerte y la causa y efecto. Mientras se le dé suficiente tiempo, es posible que no pueda esperarlo. Para el momento Efen ordenó sus pensamientos. Lo más importante ahora era hacer frente a las amenazas de las cuatro tradiciones. Auge. Después de saber cuán fuerte es su mundo interior, Efen, naturalmente, no será tan conservador. Usó directamente todas sus fuerzas para activar la proyección del mundo interior y aplastar el dominio divino del oponente. Mientras estas cuatro verdaderas potencias a nivel de Dios estén envueltas en su propia proyección del mundo interior y reprimidas, la batalla se volverá completamente de su lado. Haz clic, haz clic, haz clic. La colisión entre el mundo interior y el reino divino es como una colisión entre dos mundos. Los dos chocaban y aniquilaban constantemente, y el espacio circundante temblaba violentamente como olas. El poder de esta colisión fue mucho mayor que los enfrentamientos anteriores. No sólo los meteoritos circundantes se vieron afectados, sino también la luna. En el lado de la luna cercano al campo de batalla, las rocas estaban abolladas, agrietadas y luego rodaban como olas, formando rápidamente un cráter supergigante. Antes de que el cráter se formara por completo, una nueva ola de energía espacial golpeó y la superficie de la luna de repente se sacudió aún más violentamente. Esto fue sólo el comienzo. A medida que las sucesivas fluctuaciones espaciales impactaron la superficie de la luna, el daño se extendió inmediatamente desde la superficie hacia el interior de la luna. En la luna aparecieron enormes cañones y grietas. Desde lejos parece un trozo de porcelana a punto de romperse. Yefeng también vio esta escena. Como lugar de recuperación, la tierra está protegida por la voluntad del mundo y puede debilitar estas energías superestándar. Pero la luna no lo es. Si esto continúa, probablemente será destruido después de la batalla. Desesperado, Yefeng sólo pudo asignar parte de su fuerza para ayudar a Yueyue a resistir las consecuencias de esta parte de la batalla. Si hay una próxima vez, tendrá que ser más lejos de la tierra. Yefeng no pudo evitar murmurar. ¿Eh? De repente, miró a las cuatro verdaderas potencias a nivel de Dios en la distancia con una expresión de sorpresa en su rostro. Yefeng pensó que esta situación duraría al menos por un tiempo. Pero es obvio que estos cuatro verdaderos expertos a nivel de Dios no tienen la paciencia para competir con él, o es posible que no se atrevan a competir con él. Al ver que no podía hacerlo en este momento, lo capturó de un solo golpe y corrió hacia él a gran velocidad. Si eso es todo, no es nada. Pero Yefeng pudo sentir que las fluctuaciones en estos cuatro verdaderos expertos a nivel de Dios de repente se volvieron violentas. Dale una sensación de peligro extremo. Esta es la divinidad ardiente, tienes que luchar duro. Y Yefeng abrió un poco los ojos. Aunque nunca antes había intentado librar una batalla de vida o muerte con una verdadera potencia a nivel de Dios, después de unirse a la corte divina de Tianyuan, el ser humano había aprendido mucho sobre esta información. Así que me quedé realmente sorprendido en ese momento. ¿Están tan locos estos tipos? Ni siquiera han tenido una crisis que ponga en peligro sus vidas todavía y, sin embargo, han comenzado a quemar su divinidad. No, se han enamorado de la oportunidad de la Tierra. Y Yefeng miró a estos cuatro dioses verdaderos con una pizca de codicia en sus ojos, e instantáneamente adivinó la razón por la cual estas personas eran tan decisivas y desesperadas. Auge. Cuando comenzaron a quemar su divinidad, de repente apareció fuego divino en los cuerpos de estos cuatro poderosos dioses verdaderos. Estos fuegos divinos son diferentes de los fuegos divinos que Yefeng encendió en este momento. Todos ellos se transforman desde el origen de la divinidad, condensando la esencia del Dios verdadero. Es un poder a un nivel más alto que el poder divino. En este momento, después de que aparecieron estos fuegos divinos, fueron rápidamente inyectados en sus respectivos artefactos. De repente, el poder de todos los ataques aumentó casi diez veces. Puf puf. Este es el dominio de espada lanzado por Zantiyangan. Cada uno de los fantasmas de la espada divina en el interior puede cortar fácilmente las raíces del árbol de Yefeng. Casi en un abrir y cerrar de ojos, las raíces de los árboles de Yefeng se rompieron a lo largo de miles de kilómetros. Si Yefeng no hiciera cambios, todas sus raíces serían cortadas en diez segundos como máximo. Y esto es solo Zantiyangan, la explosión de una persona, y las demás no son decoraciones. Se puede decir que en un instante, Yefeng encontró el mayor peligro para su vida desde su avance. ¿De verdad creen que son los únicos que tienen una carta de triunfo? Los ojos de Yefeng se volvieron fríos y usó directamente su carta de triunfo. Yefeng hizo clic directamente en el panel del sistema y utilizó la habilidad crecimiento de plantas. Cuando Yefeng estaba en el décimo nivel antes, cada vez que lo usaba, necesitaba consumir cien millones de puntos de poder de fe. Pero ahora que ha llegado al reino de los semidioses, el consumo ha aumentado de cien millones a doscientos millones. Por supuesto, esto se refiere a que todo esté en un estado normal. Porque la capacidad de crecimiento de las plantas se acelera en el tiempo según el estado actual de Yefeng. Por tanto, cuanto más fuerte es su condición, más aterradora es la tisis. Por ejemplo, cuando usa poderes mágicos, el consumo del poder de la fe aumentará diez veces más que la base original, es decir, de doscientos millones a dos mil millones. Sin mencionar que en este momento, Yefeng ya ha acumulado muchos estados, especialmente la bendición del artefacto superior, la bola de luz negra del caos, que ha mejorado enormemente sus atributos físicos. Por lo tanto, en este estado, Yefeng necesita gastar diez mil millones de puntos de poder de fe para realizar el crecimiento de las plantas. Cuando vio aparecer este número en el sistema, incluso Yefeng sintió un poco de dolor. Pero no lo dudó e hizo clic en confirmar directamente. En un instante, entró en un estado de tiempo diez veces acelerado. En este estado, Yefeng sintió que el mundo entero se había desacelerado diez veces. Anteriormente, los ataques de estos cuatro verdaderos picos a nivel de Dios le dieron a Yefeng la sensación de una tormenta violenta, dejándolo un poco sin aliento. Ahora, después de reducir la velocidad diez veces, esta presión se ha reducido considerablemente. Porque tiene más tiempo para pensar y ajustar su defensa para afrontar mejor estos ataques. Reflejada en el combate real, la velocidad de movimiento de la raíz de Yefeng aumentó diez veces. Y puede aparecer en el lugar más adecuado en el momento más adecuado. Por ejemplo, ahora, el dominio de la espada Tiangan representa la mayor amenaza para Yefeng. Aunque el poder de defensa de Yefeng no ha cambiado, la espada del oponente aún lo cortará. Pero la longitud de la raíz del árbol cortada por la espada del oponente determinará cuánto daño le causará a Yefeng. En este momento, bajo el estado de aceleración del tiempo diez veces mayor, Yefeng podría resistir con precisión incluso si se enfrentara a decenas de miles de fantasmas de espadas divinas. ¿Qué exacto es? Las raíces de los árboles pueden cambiar directamente de bloqueo horizontal a la bloqueo vertical cuando el oponente ataca. Debes saber que el ancho de las raíces del árbol de hoja de arce es de sólo milímetros. Si se le resiste horizontalmente, se cortará de inmediato. Si resistes verticalmente, será diferente. Si el oponente ataca verticalmente, sólo podrá cortar cinco o seis kilómetros. Este tipo de lesión no es más que Llovizna para Yefeng. No sólo cuando se enfrenta al dominio de la espada, a excepción del dominio divino del purgatorio desatado por Ian Wu, todos los ataques pueden resistirse de esta manera. En un instante, el daño del ataque que sufrió Yefeng se debilitó enormemente, e incluso hubo una leve tendencia a retroceder. Lo único que preocupaba a Yefeng era el dominio del dios del purgatorio. Después de que Ian Wu quemó la cabeza divina, el poder del reino divino aumentó varias veces. En esta situación, incluso si el mundo interior de Yefeng tiene dos reglas supremas, es algo insostenible y se rompe constantemente. El resultado directo de esto fue que el reino divino del purgatorio de Ian Wu finalmente lastimó el cuerpo de Yefeng. Pero afortunadamente, con la caótica bola de luz negra simplemente aumentando la defensa, el poder defensivo de los troncos y ramas también se ha mejorado al nivel del difunto dios verdadero. Por supuesto, ni siquiera esto puede detener el reino de dios del purgatorio. Las hojas, ramas e incluso troncos de los árboles de Yefeng eran constantemente destrozados por el poder del reino divino, pero también se regeneraban rápidamente. En este momento, la gran cantidad de fuerza vital de Yefeng almacenada en su cuerpo, combinada con las reglas de la vida, puede permitirle crecer mil metros por segundo. Y esto es normal, ahora ha entrado en un estado de tiempo diez veces acelerado. En esta situación, puede crecer diez mil metros casi por segundo. Se puede decir que la velocidad de recuperación supera con creces la velocidad de daño de Ian Wu. La situación una vez más entró en un punto muerto. Veamos quién no aguanta primero. Sin embargo, en lo que respecta a la competencia de consumo, Yefeng no estaba preocupado en absoluto. En los últimos seis meses, los frutos de las reglas y los frutos de la vida que había almacenado han alcanzado un nivel enorme. Su manto total ha alcanzado cientos de miles de millones. Incluso si este tipo de batalla de alta intensidad durara un año y medio, Yefeng podría resistirla. Pero estos poderosos dioses verdaderos son diferentes. Están quemando su divinidad en este momento y la duración de tal explosión se mide en minutos. Según la estimación de Yefeng, estas personas definitivamente no durarían diez minutos. De hecho, no lleva tanto tiempo. Después de sólo un minuto, al ver que no podían derrotar a Yefeng, estos cuatro verdaderos expertos a nivel de Dios ya tenían la intención de retirarse. En este momento, todos estaban usando sus pensamientos espirituales para comunicarse rápidamente a través de la transmisión de sonido, y el contenido del intercambio era cuánto tiempo podría durar la superalta velocidad de recuperación de Yefeng. Pero es una lástima que no importa cómo se comuniquen, no puedan obtener una respuesta precisa. Si fuera antes, Yefeng sólo podría colgar el fruto de la vida en el tronco del árbol, aún podrían encontrar pistas. Pero con el desarrollo del mundo interior, Yefeng ha almacenado todo en su interior. No importa cuán poderosa sea la percepción del enemigo, es imposible conocer sus detalles. No, tenemos que evacuar. Esta planta demoníaca es demasiado extraña. Si mi divinidad arde por un minuto más, sufriré un trauma irreversible. Dijo Zuyuan con una expresión solemne. ¿Estás bromeando? Hemos pagado un precio tan alto y estamos dispuestos a retirarnos así. ¿Y no queda todavía un minuto? Dame un minuto, definitivamente podré quemarlo hasta morir. Y Anu respondió de inmediato. Eso es lo que digo, pero realmente no podemos llevarlo al límite. Tienes que saber que cada segundo ahora es un daño a la divinidad. Cuanto más daño cause, mayor será el costo de nuestra recuperación más adelante. Dijo Zuyuan. Pero tienes que pensarlo, él es sólo una planta demoníaca semidios. ¿Cómo puede ser tan bueno como nosotros cuatro en términos de antecedentes? Definitivamente no podrá aguantar más. Pero este es un lugar de recuperación. Cualquier cosa puede pasar. ¿Y si podemos aguantar? Justo cuando los dos estaban a punto de pelear, la voz de Zhang Tiangan intervino. Dejen de discutir, todavía tengo un golpe mortal. Si no podemos matarlo, nos retiraremos. Yo también. Guang Xiong también intervino. Justo ahora, dio cientos de golpes y, después de descubrir que era difícil representar una amenaza fatal para las raíces del árbol, comenzó a acumular fuerzas. Ahora sus guantes de arma divina emitían una luz deslumbrante y era obvio que estaba preparando un movimiento asesino. Los cuatro se comunicaron con su conciencia espiritual. La velocidad de pensamiento del Dios verdadero era extremadamente rápida y ya había llegado a un consenso en sólo un segundo. Al momento siguiente llegaron a un consenso, y Efeng de repente sintió una amenaza fatal. Miró a Guang Xiong, que todavía estaba cargando su poder. De hecho, lo notó tan pronto como el oponente estaba cargando y quiso usar las raíces de los árboles para interferir. Pero Guang Xiong, que originalmente estaba cargando al frente, se retiró, haciendo que su interferencia fuera en vano. Y ahora una de las amenazas fatales que Yifeng siente proviene de la otra parte. Una verdadera potencia divina, después de quemar su divinidad, todavía necesita acumular energía antes de poder lanzar un ataque. Yifeng sabía lo aterrador que sería con sus nalgas. Pero es una lástima que ahora apenas pueda mantener su defensa y no hay nada que pueda hacer contra el oponente. Ella sólo puede ver al oponente acumular fuerza. No, esta sensación de peligro fatal existe en más de un lugar. Yifeng frunció levemente el ceño. Luego vio que los fantasmas de las espadas divinas que lo atacaban constantemente comenzaron a regresar. Entonces estas sombras de espadas divinas se superpusieron una tras otra. De repente, estas sombras de espadas divinas se expandieron a una velocidad aterradora y las fluctuaciones de energía provenientes de ellas se volvieron cada vez más aterradoras. Yifeng miró su puño acumulado, luego el fantasma de la espada divina, y no pudo evitar inhalar ligeramente. Admitió que todavía subestimaba las medidas desesperadas de estos poderosos dioses verdaderos. Podía sentir que las fluctuaciones de energía de los artefactos en manos de estas dos personas aumentaban constantemente y ya habían tocado los límites de los dioses superiores. Y su impulso no se ha detenido, lo que significa que es probable que estas dos personas lancen un ataque al nivel de un dios de alto rango. Casi inconscientemente, Yifeng quería permitir que los seres humanos lanzaran directamente la formación de las ruinas celestiales, y estas personas fueron destruidas. Sin embargo, esta idea fue suprimida por él, porque era el último recurso. Ahora todavía no ha llegado al final de su cuerda y todavía le queda una última carta de triunfo que aún debe revelar. Sin dudarlo, Yifeng activó directamente la habilidad del sistema obtenida después de atravesar el octavo nivel. Dominio vegetal. El dominio otorgado por el sistema es completamente independiente de Yifeng personalmente, por lo que no hay conflicto entre él y el mundo interior de Yifeng en este momento. Por supuesto, el campo vegetal es único y no tiene mucha capacidad ofensiva. Sus efectos son bonificaciones y cambios de defensa. Por lo tanto, después de que se liberó el reino vegetal, Yifeng no dejó que cubriera el frente, sino que se extendió hasta la tierra detrás de él. Mientras Yifeng mostraba su dominio vegetal, las plantas altas de la tierra se elevaron del suelo y se convirtieron en hombres árbol gigantes. Este es también uno de los preparativos que Yifeng ha hecho en los últimos seis meses de preparativos. Casi todas las poderosas plantas mutantes de la tierra fueron transformadas directamente en árboles por Yifeng. Por supuesto, debido al lento crecimiento de las plantas mutadas, estos árboles ahora están agotados, que es el sexto nivel. En circunstancias normales, es completamente imposible tener algún impacto en la actual situación de guerra. Pero en ese momento, no querían pelear en persona. Después de que estos hombres árbol se levantaron del suelo, todos exudaron una extraña ola. Si alguien está presente, encontrará que estas fluctuaciones se parecen mucho a las fluctuaciones del campo. A medida que estas fluctuaciones se extendieron, rápidamente cubrieron todo el bosque y luego parecieron resonar. Las plantas de todo el bosque también liberan su propia energía y se integran en esta ola. Pronto, centradas en cada árbol, las fluctuaciones en el campo de plantas se hicieron cada vez más grandes, cubriendo toda la tierra en sólo uno o dos segundos. En este momento, el reino vegetal liberado por Yifeng también se ha extendido a la tierra y está conectado con estos árboles. En este momento, Yifeng pudo bendecirse con la energía de todas las plantas del mundo a través del campo de plantas. Aunque el poder que cada planta puede proporcionar es muy débil, hay tantas plantas mutantes en el mundo, todas juntas, también pueden afectar el nivel del dios verdadero. En este momento, la energía retroalimentada del campo vegetal mejoró la condición física de Yifeng por un gran margen además del nivel ya aterrador. En este momento, la sensación de amenaza fatal todavía estaba ahí, pero en este estado, Yifeng ya estaba seguro de resistirla. Maldita sea, qué clase de planta demoníaca pervertida es ésta. ¿Por qué puede mejorar su fuerza en este momento? Zuyuan maldijo. Todavía estaba usando infinite millstone, y la mejora en la defensa de Yifeng fue la más obvia. Incluso en el estado de divinidad en llamas, su piedra de molino infinita difícilmente puede cortar las raíces de estos árboles, e incluso ha comenzado a ser empujada hacia atrás. No pudo evitar mirar a Zhang Tiangang y Gu Guangxion. En este momento, Zhang Tiangang dio un paso adelante, cerró los dedos índice y medio de su mano derecha, se convirtió en dedos de espada y señaló el tronco del árbol de Yifeng desde la distancia. Zumbido. En el vacío, el fantasma de una espada divina de cientos de kilómetros de largo, con el dedo de Zhang Tiangang, parecía haber abarcado la eternidad, llevando el aura asesina de la antigüedad y atravesando a Yifeng. Uh. Dondequiera que pasa el fantasma de la espada divina, el espacio se hace añicos capa por capa. Antes de que llegara el fantasma de la espada divina, ya habían aparecido una serie de marcas de espada en las raíces del árbol de Yifeng. La energía de la espada por sí sola fue capaz de romper la defensa actual de Yifeng. No sólo eso, en la otra dirección, Gu Guangxion, que había estado acumulando poder antes, también comenzó a moverse en el mismo momento. Auge. Gu Guangxion, que había estado acumulando poder durante mucho tiempo, también desató el puño destructor de estrellas en este momento. Después del golpe del oponente, Yifeng sintió como si el puño del oponente se hubiera convertido en una estrella, emitiendo innumerables luces y calor. Luego el puño se convirtió en una marca física y golpeó hacia donde estaba. Muy bien, veamos quién muere primero. Los ojos de Yifeng estaban fríos y no tenía miedo en absoluto. Controló directamente las raíces de los árboles y se enfrentó a la espada divina y al sello del puño. Boom, boom, boom. Los dos lados chocaron y ondas de aterrador poder divino y ondas de choque se precipitaron hacia las raíces del árbol de Yifeng. En este momento, incluso si Yifeng se encuentra en un estado de aceleración del tiempo, no importa cuán exquisito sea su control de las raíces de los árboles, es inútil. La otra parte confiaba completamente en su fuerza absoluta para aplastarlos. El nivel de los dioses superiores. Yifeng estaba muy seguro de que los movimientos asesinos lanzados por estas dos personas definitivamente alcanzaron el nivel de dioses de alto rango. Aunque la otra parte apenas tocó el umbral, lo alcanzó una vez que lo alcanzó. En esta situación, la intensidad del ataque cambió directamente cualitativamente. Bam, bam, bam. Las raíces de los árboles de Yifeng se abrieron y se convirtieron en polvo. Ola tras ola de energía irresistible continuó impactando, y en un abrir y cerrar de ojos, las raíces de su árbol se rompieron en decenas de miles de metros. Esta vez, Yifeng no aguantó con todas sus fuerzas, sino que rápidamente se retiró, tratando de ganar tiempo. Después de todo, bajo la aceleración del tiempo diez veces mayor, las raíces de sus árboles pueden volver a crecer decenas de miles de metros por segundo. Sin embargo, el ritmo al que se destruyen las raíces de los árboles supera con creces el ritmo de regeneración. En sólo un breve momento, las raíces rotas de los árboles de Yifeng habían superado los 30.000 metros. Incluso si Yifeng usó su poder mágico para aumentar la longitud de las raíces del árbol diez veces, todavía era menos de 50.000 metros. En ese momento, más de la mitad ya se encontraba en la zona de peligro. Independientemente de si era el fantasma de la espada divina o el sello total que parecía una superestrella, sólo se consumió un tercio de la energía del interior como máximo. Según esta situación, Yifeng definitivamente morirá. Pero en ese momento estaba bastante tranquilo. No se retira a ciegas, la dirección de la retirada es el vacío escondido en las ruinas del cielo. Esta es la ruta de escape que Yifeng dejó para sí mismo. Además, Yifeng se preguntó a sí mismo que aún no lo habían obligado a llegar a ese nivel, porque el verdadero poder del reino natural aún no se había demostrado completamente. Debes saber que en el ámbito natural, además de ayudarse y bendecirse a sí mismo, la función más importante es la de transferir daños. Siguiendo el pensamiento de Yifeng, más de la mitad de la aterradora energía que atacaba las raíces de su árbol fue transferida directamente. Al momento siguiente, grandes extensiones de bosques en la tierra experimentaron repentinamente densas explosiones. Algunas personas en las afueras de la ciudad vieron la repentina explosión, provocando pánico tras otra. Pensaron que personas poderosas de fuera del territorio atacarían directamente la tierra por medios desconocidos, con la esperanza de eliminarlos. Solo unas pocas personas relativamente tranquilas y poderosas pueden descubrir que las explosiones en estos bosques no son ataques energéticos ni materiales. En cambio, las flores y plantas del bosque parecían haberse convertido en bombas, explotando por sí solas. Además, este tipo de explosión es extremadamente extraña. El tronco, las ramas, las hojas e incluso las raíces del árbol se expanden en un instante, como si se llenaran de energía en un instante. Luego no pudo soportarlo y explotó, convirtiéndose en polvo. Al ver las extrañas escenas del bosque explotando una tras otra, todos tuvieron una sensación espeluznante. Pero en este momento no pueden hacer nada más que rezar. Por supuesto, esta explosión duró muy poco tiempo y terminó en apenas unos segundos. Pero en apenas unos segundos, casi una quinta parte de los bosques del mundo han desaparecido. En ese momento, la explosión en el espacio finalmente se detuvo. Y Efen miró los últimos diez mil metros de raíces de árboles que quedaban y sintió un poco de escalofrío en el corazón. No esperaba que los ataques de estas dos personas, que sólo tocaron el umbral de los dioses superiores, pudieran empujarlo hasta tal punto. Si fuera un dios real de alto nivel el que tomara medidas, Efen probablemente no sería capaz de sostener tres movimientos incluso si sacrificara todos los árboles de la tierra. Ya terminaron de pelear. Es mi turno también. Los ojos de Efen estaban fríos. El enorme cuerpo del árbol llegó directamente frente a estos cuatro dioses verdaderos con sólo un parpadeo. De repente, miles de raíces de árboles cubrieron los cuerpos de estas cuatro personas. Al ver que Efen pudo bloquear un ataque de un nivel de dios superior, esto superó completamente las expectativas de Zhang Tiangang y otros. Lo que no podían imaginar era que Efen inmediatamente lanzó un contraataque, y cuando estaban más débiles después del ataque, fueron teletransportados directamente frente a él a través de las reglas del sistema espacial. ¿Ianú, has estado en connivencia con el enemigo? Preguntó Zhang Tiangang con ira en su rostro mientras miraba las raíces de los árboles que se acercaban hacia él. Ya sabes, Ianú siempre ha abierto el reino divino. En esta situación, incluso un verdadero hombre fuerte a nivel de dios que sea bueno en la teletransportación espacial difícilmente puede teletransportarse directamente frente a ellos, y mucho menos un semidios fuerte. Ante la pregunta, Ianú no refutó, porque estaba más sorprendido en este momento. Es posible que otros no sepan que su artefacto, Flamegor, en realidad tiene la capacidad de bloquear el espacio. Por lo tanto, es imposible que los enemigos del mismo reino que están envueltos en su reino divino utilicen la teletransportación y el movimiento espacial para irse. Pero en este momento, Efen lo hizo. Pensando en la actuación incomparable de la otra parte antes, de repente un destello de luz pasó por la mente de la otra parte. Inmediatamente gritó con voz temblorosa. Entiendo, todo está entendido. ¿Por qué puede suprimir mi reino divino dentro del mundo interior? ¿Por qué puede teletransportarse directamente aquí? ¿Por qué su poder de combate es tan anormal? Solo hay una explicación. Ha dominado las reglas espaciales, una de las cinco reglas supremas. Después de escuchar las palabras reglas supremas, las pocas personas que todavía estaban cuestionando y gritando inmediatamente dejaron de hablar y sus ojos se llenaron de incredulidad. Pero recordando las diversas actuaciones de la planta demoníaca frente a mí. Tuvieron que admitir que esta suposición probablemente era cierta. ¿Y cómo no conocer el significado de la regla suprema? En ese momento, sus cuerpos temblaban levemente. Ve, ve rápido, deja de pelear, envía la noticia y nunca dejes que la otra parte crezca, de lo contrario será la aniquilación de nuestras cuatro grandes tradiciones. Dijo Zantian Gang, tomando la iniciativa al sacar un colgante de jade de teletransportación y pellizcarlo directamente para romperlo. De repente, una poderosa fuerza del espacio lo envolvió y estuvo a punto de ser teletransportado. Su figura desapareció por un momento, pero apareció nuevamente en su lugar al momento siguiente. Su rostro instantáneamente se puso feo. Maldita sea, el espacio está bloqueado, huye. Inmediatamente gritó a través de la voz. Al mismo tiempo, la técnica de control de espada que realizó inmediatamente aumentó su velocidad al extremo.